Hola a todos, bienvenido a una nueva sesión sobre la parte de las aplicaciones SAPUI5. Es un día maravilloso, el día en el que todo el equipo de Logali ha decidido felicitar a todas las mujeres que forman parte de la comunidad Logali y a todas las mujeres que están intentando sacarlo día al día para poder llegar, tanto en la parte profesional como en la parte personal y en la parte de la familia. Por lo que desde Logali un gran abrazo a todas las mujeres, felicidades, queremos que tengáis muchos éxitos profesionales en vuestras casas, en vuestras familias, personalmente en cualquier reto que os habéis propuesto para el año 2021. Que tengáis pues mucha fuerza, sabiduría y en todo felicidades y un abrazo por parte de todo el equipo. Hoy les saluda George de Logali, seré el encargado de dirigir esta sesión donde iremos a ver cómo importar ficheros de tipo Excel en las aplicaciones Fiori. Junto conmigo en la parte técnica trabaja Renzo, le damos un bienvenido a Renzo, nos apoya en cualquier duda que podemos tener relacionada con la parte Fiori, con SAPUI5. También en la otra parte nos acompaña Lisette, nos acompaña Viviana, nos acompaña Alberto y también Iván, pues todo el equipo, parte del equipo, estamos todos aquí para dar respuestas a vuestras necesidades, tanto en el trabajo como en las formaciones. Nuestro equipo este año pues incrementó con tres personas más, una persona en la parte técnica y dos personas en la parte de gestión, la parte de marketing, de ventas. Le decimos un bienvenido también a ellos y juntos pues lo que tenemos sobre el día de hoy es lo siguiente. Pues iremos a trabajar en lo que es SAP BTP, Business Technology Platform. Como hemos observado en estos días, SAP ha decidido cambiar con Rise with SAP, ha decidido cambiar también el nombre del SAP Cloud Platform. Estamos ya con SAP BTP, SAP Business Technology Platform y es la plataforma que iremos a utilizar para el desarrollo de la aplicación de hoy. También veremos pues las novedades que hay sobre esta plataforma, que supone pues este cambio de nombre, qué intención tiene SAP para el camino y el roadmap que nos marca este gran fabricante, el único y el mejor en las soluciones de tipo ERP, Enterprise Resource Planning o recursos de gestión empresariales. Es el número uno en el mundo por lo que nosotros seguimos confiando en SAP, dando soporte, dando formación y también pues cualquier necesidad que vemos que es de alto interés en la parte empresarial pues es lo que queremos exponer en estas sesiones. Dentro de SAP BTP iremos a utilizar lo que es la nueva herramienta de SAP Business Application Studio para crear las aplicaciones. Ya no es tan nueva, hemos trabajado con esta en las anteriores sesiones. En el mes de febrero hemos tenido mucho trabajo en Logali por lo que no tuvimos pues tanto tiempo para hacer estas sesiones. Entonces queremos volver, queremos apoyar, queremos seguir dando más soporte a través del canal y a través de las redes donde queremos pues ofrecer más y más formación. Tanto en la parte con lo que uno de ustedes nos habéis escrito que tenemos en el trabajo, pues esta necesidad, cuál sería la mejor forma de realizarla, pues es lo que intentamos apoyar, intentamos pues ofrecer una solución. Así que trabajaremos en SAP Business Application Studio que es una plataforma extensible igual que Visual Studio Code. Realmente se basa en el proyecto Eclipse TEA. Es un multilanguage, es decir que no solo se trabaja en un determinado lenguaje, podemos trabajar también en las aplicaciones de SAP Cap, en las aplicaciones de SQL, también en la parte de Javascript en diferentes tecnologías, en diferentes lenguajes. Por lo que es una plataforma multilanguage. Tenemos dos formas en las que podemos interactuar con este IDE en la versión Cloud, que es la versión que iremos a utilizar en el día de hoy. Y también la versión desktop si le interesa buscar a través del buscador Google o cualquier buscador, el Eclipse TEA el proyecto para poder descargar en local este IDE y empezar a desarrollar. Se basa en Open Source Foundation, donde diferentes pioneros en el software o de la alta gama como es Google, SAP y todos estos son contribuidores a este proyecto. Seguimos dentro del SAP Business Application Studio o SAP Busc, iremos a crear un proyecto de tipo Freestyle Project. Nos interesa tener una aplicación Fiori desde cero. No nos apoyamos en las plantillas que tienen que ver con un Worklist o con un Master Details Application. Crearemos todo desde cero, prácticamente el esqueleto de la aplicación y luego empezamos con el desarrollo. No tenemos mucha funcionalidad de interactuar con diferentes sistemas. Además, lo que nos interesa en el día de hoy es ver cómo desde el sistema operativo de dónde se va a ejecutar la aplicación, desde el dispositivo de dónde se va a ejecutar la aplicación, tenemos la posibilidad de importar ficheros y de extraer la información y presentarla en una tabla en una aplicación Fiori. Trabajaremos en la parte de las vistas con dos controllers importantes estándar. Trabajaremos con la parte del File Uploader y con Table para visualizar la interfaz que queremos tener en el día de hoy. Prácticamente una opción que permite subir los ficheros y luego una tabla que se va a encargar de mostrar el resultado. Prácticamente agregando al modelo de la aplicación la información y los registros que tenemos en el fichero Excel o en los ficheros Excel. O en las múltiples pestañas de todos los ficheros es lo que queremos tener en el día de hoy. No solo subir un fichero, subir varios ficheros y también ver cómo cargar la información que esté en todas las pestañas de esos ficheros. Después en la parte del controlador para la lógica Javascript es donde iremos a hacer uso de dos librerías externas para poder hacer frente a esta solución de negocio de cómo importar los ficheros Excel dentro de las aplicaciones Fiori. Ya que SAP o la parte de la librería SAPUI 5 no ofrece pues digamos una solución para cualquier necesidad. En el día de hoy pues hacemos uso de estas dos librerías JSZIP y XLSX para poder interactuar con ellas dentro de la aplicación SAPUI 5 y ver cómo poder leer la información desde los ficheros Excel. Después de esto pues algunas consideraciones cuando la aplicación se va a ejecutar como Standalone Application y cuando la aplicación se va a ejecutar en un Fiori Launchpad. Ya que tenemos diferentes perspectivas, detalles que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del desarrollador. Pues esto es lo que tenemos, lo que queremos realizar en el día de hoy. De nuevo a los que os habéis juntado, os habéis venido más tarde a esta sesión. Mi nombre es George, seré el responsable de la sesión. Junto conmigo está el equipo Logali y queremos felicitar a todas las mujeres en el día de hoy. Y no solo esto, al final de la sesión tenemos un bono, un gran descuento, un súper bono para todas las mujeres de la sesión de hoy. Y no solo para ellas, sino que hemos empezado a abrir la línea de los másteres para el mes de abril y mayo. Donde iremos a lanzar cuatro líneas de cuatro másteres, tanto de la programación en ABAP, la parte de la programación para HANA, Fiori Administración y Fiori Desarrollo. Y también desde mañana lanzamos ya un nuevo curso, un nuevo pack que incluye dos cursos donde tenemos un descuento sobre esta enseñanza. Se trata de SAPUI 5, todo lo que uno necesita saber en la parte de las aplicaciones SAPUI 5. Desde cero tenemos dos cursos en este pack que te prepara prácticamente para saber todo lo que uno necesita para hacer frente a los proyectos empresariales. Y cada vez hay más y más demandas sobre esto. Ahora volviendo a lo que es el tema de hoy, lo que nos interesa es lo siguiente. Pues estoy ya conectado en una cuenta trial. Utilizamos una cuenta trial para que todos los que van a ver esta sesión, pues tengan la posibilidad de reproducir o de realizar el ejemplo que queremos construir en el día de hoy. SAP BTP Cockpit. Estoy logueado en el SAP Business Technology Platform. En el cockpit, donde visualizamos en la parte izquierda, ya tenemos una agrupación de los servicios. Los servicios se exponen a través del Service Marketplace, donde tenemos la posibilidad de realizar o añadir nuevos servicios a la cuenta o a la subcuenta que utilizamos, como puede ser una instancia de ABBA o cualquier otra aplicación o servicio, dependiendo del tipo que queremos añadir desde el Marketplace. Tenemos la parte del Instance and Subscriptions, donde podemos visualizar las instancias y las suscripciones que tenemos sobre esta cuenta. Por ejemplo, solo tengo el SAP Beans Application Studio, que realmente es un servicio. Accedemos a este servicio para poder desarrollar las aplicaciones SAP Beans 5. Y entre otros servicios, aplicaciones que tengo realizadas como suscripción, es el Launchpad y el WebID para SAP HANA. Tenemos la parte del Cloud Foundry con los espacios, las cuotas y la organización. Tenemos una novedad sobre el HTML Application. Aquí en esta cuenta no tengo subida ninguna aplicación de tipo HTML. Se trata de las aplicaciones Fiori que utilizan un tipo de enrutamiento Manage, que se van a subir como deploy o como despliegue en una aplicación de tipo HTML Application. Esto tiene que ver cuando el enrutamiento de la aplicación lo maneja directamente el BTP y no lo manejamos como Standalone App Router dentro de la aplicación. Aquí es donde se vuelcan esas aplicaciones. Esta opción estaba disponible solo para las cuentas de pago y la semana pasada ha salido esta opción también en las cuentas Trials. Tenemos la conectividad cuando queremos realizar o apuntar a través de los destinos a los sistemas SAP OnPremise, a través de Destination. Y por último, la seguridad con los usuarios, roles, colecciones y las configuraciones de confianza. Y por último, la parte del Entailments o las asignaciones que tenemos para esta cuenta. Lo que hemos utilizado dentro de la subcuenta, podemos ir en el servicio. Ya lo tengo abierto en una nueva pestaña. También se puede acceder desde la Home, de Trials Home. Podemos acceder con SAP Business Application Studio, que nos abre en este caso directamente la aplicación o el espacio y luego la aplicación. No entraremos en estos detalles. Ya lo vimos en otras sesiones. Iremos a subir en la misma plataforma, en el mismo canal. Iremos a subir más videos sobre la parte de las aplicaciones Fiori. Por lo que le invitamos a que participen, a que realicen la suscripción en nuestro canal. Y para que estén informados a las novedades, a las últimas novedades tecnológicas sobre las aplicaciones SAPUI 5. Bueno, en el día de hoy queremos empezar y el índice sobre el que trabajamos es este de cómo crear un proyecto Freestyle SAPUI 5 Application con SAP Business Application Studio. Ok? Esto es lo que queremos en el día de hoy. Vamos a empezar con esta parte, con este punto desde aquí en adelante, con la creación del proyecto. Así que, estimados, los que no han realizado la suscripción al canal, lo pueden realizar. Nos pueden apoyar también con un me gusta, un comentario sobre lo que quieren ver en el día de hoy o sobre alguna necesidad. Lo pueden dejar en el chat de la sesión de hoy para que la tengamos en cuenta y pues que lo pongamos en el plan de estudios y sacar una formación, un webinar, sobre vuestras necesidades dentro de los entornos empresariales. Podemos crear el proyecto utilizando Start From Template desde la ventana del Welcome. La misma ventana Welcome se puede abrir desde el Help Welcome o también desde la paleta de comandos en View Find Command. Podemos utilizar la opción de Create, Create Project From Template. Llegaremos a la misma opción que Start From Template, Create a New Project. Por lo que empezamos seleccionando el tipo de proyecto. Aquí hace dos semanas era el método recomendado de SAP. Ahora tenemos nuevas formas de crear el proyecto SAPUI 5 con algunas mejoras. Nos interesa, estas mejoras no cambian la forma del desarrollo, es decir, la forma de construcción de la aplicación. Hay algunas mejoras a la hora de ejecutar la aplicación, ya que la configuración de ejecución ya se crea automáticamente. Es decir, mejoras en la operación de cómo ejecutamos la aplicación en el entorno local y no mejoras del desarrollo. El desarrollo sigue igual. Lo podemos crear el proyecto tanto por este método o como por este de aquí que iremos a utilizar en la sesión de hoy. SAP Theory Application con Start. Llegamos a empezar con este template, esta plantilla. Se trata de un SAPUI 5 Freestyle Project. Seleccionamos un SAPUI 5 Application. Nos interesa seleccionar esta parte de SAPUI 5 Application. Con Next llegaremos en la parte del Data Source, en Service Selection. Tal como vimos en la presentación anterior, no hacemos uso de ningún servicio para enviar los datos a través de los destinos a los sistemas SAP. En el día de hoy simplemente importamos los datos desde el fichero Excel en la aplicación Fiori. Desplegamos indicando la primera opción del non para seguir y saltar este paso prácticamente con la fuente de los datos. Desplegamos, llegaremos con Next en la siguiente parte donde tenemos que indicar en la plantilla o en el esqueleto que se va a generar cuál es el nombre de la vista, una vista que se va a crear. Le voy a poner el nombre APP, por ejemplo, cambiando el nombre propuesto de View 1 por APP. Y seguimos con Next llegando a la parte de la configuración o de los atributos del proyecto. ¿Alguien me puede indicar cuál sería el comando para crear el proyecto a través de la terminal? Ya que tenemos una terminal integrada dentro de SAP Business Application Studio, sabiendo que este se ejecuta en un sistema operativo llamado Davian, por lo que tenemos comandos tantos de Linux como comandos de Cloud Foundry, como comandos de las herramientas que se han instalado en este sistema operativo. Y tenemos herramientas de Git y también una herramienta que nos apoya o nos ayuda a la hora de crear los proyectos desde la línea de comandos. ¿Alguien me puede apoyar cuál sería el comando que se puede utilizar para crear el mismo proyecto a través de la línea de comandos y no a través de la interfaz? Pues esto es lo que queremos ver, si alguien nos puede apoyar con este ejemplito. Le indicamos en el nombre del proyecto, por ejemplo, Excel. Seguimos con el App Title. Como App Title le indicamos, pues, Upload, por ejemplo, Upload Excel. Y seguimos con Application Namespace. Para el Namespace, lo que nos interesa utilizar es Logally Group, por ejemplo. Como descripción podemos indicar el mismo título de la aplicación. Como descripción voy a minimizar un poquito la terminal. Y seguimos como observamos la ruta donde se va a crear el proyecto, la carpeta Project. Tenemos otras opciones del Deployment Configuration, Fiori Launchpad o la configuración avanzada. No hacemos uso en esta sesión de ninguna de ellas. Simplemente crearemos el proyecto. Veo que aquí tenemos por parte de Martin, por parte de Roy, es el comando yo. Por parte de José también, CP yo, es solo yo. Y esto tiene que ver con el Geoman, que es realmente un generador. Y este generador, aquí estoy en una ventana de modo incógnito. Bueno, aceptamos de esta forma. Es una herramienta que nos ayuda a crear el esqueleto de los proyectos SAPUI5. O no solo SAPUI5, sino que también otras tecnologías, como podemos observar en esta parte. Por lo que este comando yo, se puede utilizar aquí. Yo, lo podemos ver. Ya ejecuta, nos ofrece la posibilidad de crear el proyecto. Con Control-C voy a cancelar este comando, ya que lo estamos realizando en la ventana superior a través de la interfaz gráfica. Simplemente tenerlo en cuenta. Que tenemos también la posibilidad de realizarlo a través de la línea de comandos. En el máster, en los cursos, en el pack. Enseñamos, evidentemente, todas las opciones disponibles sobre esta parte. Y estamos trabajando también en un curso que tiene que ver con las operaciones. La parte de Operations relacionada con las aplicaciones Fiori en el Cloud Foundry. Quiere decir, con el despliegue. Con los pasos que hay que tener en cuenta. Cuando es una Browder Standalone. Manage. El tipo de seguridad. Cómo realizamos los grupos. Los tiles en el Cloud. Pues todo esto esperemos, pues como principios del siguiente mes, también tener esta parte. Ya que es un proceso muy demandado en las empresas para poder ver, una vez que tenemos el desarrollo, pues cómo realizar el despliegue. Gracias Martín, Roy y José por vuestra colaboración sobre esta respuesta. Seguimos con Finish para empezar con la creación del esqueleto. En la parte izquierda, en la carpeta Excel, es donde se crea el esqueleto. Según observamos los módulos del Node que necesitamos y también las dependencias que se siguen instalando. Y ya podemos prácticamente empezar con la parte, con la lógica, para poder hacer uso de lo que iremos a ver en la sesión de hoy. Con Clear en la consola. Voy a limpiar la consola. Ahora, el proyecto me indica en el mensaje que ya ha sido generado. No sé si lo están observando correctamente. Si no lo tapo yo. The project has been generated. El mensaje que me pone en esta parte. Por lo que tenemos ya el proyecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues podemos seguir prácticamente con el siguiente paso. No entraremos en todos los detalles de qué hay dentro de esas carpetas. Iremos a trabajar principalmente en la carpeta View para interactuar con la interfaz de usuario. Y en la carpeta Controller para tener la lógica de la aplicación. Es donde iremos a trabajar en el día de hoy. Antes de seguir con esta lógica simplemente recordándoos que iremos a pasar a esta parte. El segundo paso. El tercer paso. De cómo utilizar el Controller File Uploader en SAPUI 5. Para habilitar la posibilidad de ejecutar o de subir el pichero de tipo Excel dentro de la aplicación SAPUI 5. Utilizamos un control de estándar. Para todas las señoras que nos sigue hoy. Pues felicidades. También tenemos un bono. Un súper bono. Al final de la sesión para ustedes. Dentro de una hora también la posibilidad de descargar el certificado de asistencia. Este certificado de asistencia lo podéis vincular con vuestras cuentas de LinkedIn. Para que los Headhunters tengan más posibilidades de encontrar vuestro perfil. Y también recordaros que hemos empezado la línea de los cuatro Masters. Y desde mañana el Megapack con un 40% de descuento. Que es un súper, súper, súper descuento. Estamos en SAP BTP, SAP Business Technology Platform. Y desde aquí en adelante lo que nos interesa es lo siguiente. Trabajar en la vista. Voy a ampliar el contenido. Aquí el zoom en el navegador para que ustedes lo vean mejor. Y dentro del content, dentro de este content. Minimizamos. Es donde empezamos prácticamente con el uso del File Uploader. Antes de utilizar el File Uploader o para ver que nuestra aplicación funciona. Lo que voy a hacer es dividir pues esta etiqueta del content. En vara content para tener dentro el contenido. Content. Seguimos con esto. Y dentro del content es donde creamos la aplicación. Vamos a añadir primero un texto en el contenido de la aplicación. Y este texto pues simplemente indicando pues feliz 8 de marzo a todas, a todas las mujeres de Logali y del mundo. Ok. Ahora lo que hago me voy a Run Configuration. Aquí ya tengo la configuración de ejecución. Esa es la diferencia. No la tengo que hacer manualmente. Tanto para el Mock Server, para el test de integración. Pues todo esto está muy bien. Nos ayuda mucho la herramienta. Pero bueno, uno debe saber realmente lo que hay por detrás. Y esto lo enseñamos paso a paso. Cómo crear pues todos los ficheros y todas las carpetas en los proyectos. Esto me va a lanzar el servidor en local y también con un puerto. Para poder tenerlo disponible y hacer uso de la ejecución de la aplicación. Viendo prácticamente en el servidor local que se está arrancando en 8080. Pues esto también lo puedo. Aquí tengo un blog para abrir. Le indicamos que sí, que Dan y con Open, que estaba bloqueando el pop-up. Pues ya tenemos prácticamente, debemos tener pues feliz 8 de marzo a todas las mujeres de Logali y del mundo. Muchas felicidades. Pues ya tenemos la ejecución de la aplicación. Por lo que este texto lo podemos mantener, si queremos. Y en la parte superior, lo que nos interesa, volviendo en la estructura del proyecto. Lo que nos interesa, estimados, dejando pues este server en ejecución. Voy a pulsar doble clic en la cabecera, ¿vale? Para trabajar pues con la vista. En el namespace necesitamos incluir otra librería más del SAPUI5. Que es XMLNS, ¿no? Para indicarle el nombre alias a esta librería y su U. Lo que utilizaremos a continuación. Y ahora entre las comillas dobles es donde le indicamos la ruta SAP User Interface. Y es Unified la librería que utilizamos. Y a través de este U es donde podemos crear prácticamente lo que queremos pues añadir. ¿Y qué queremos añadir? Pues después de este texto, a través de la parte del U dos puntos, accedemos a lo que es el File Uploader. A este File Uploader, lo voy a acceder aquí. Y dentro del File Uploader le indicamos primero un identificador con ID. Le podemos indicar que es File Upload. Ok. File Upload. Continuamos con la parte donde indicamos, por ejemplo, el botón, el texto del botón. Ya queremos habilitar un botón que permite subir el fichero o los ficheros. Que es a través de la propiedad de Button Text. Y este texto también lo vinculamos con el ID18N para tener las traducciones o los textos de las aplicaciones. Este mensaje, no sé, creo que nos molesta. Seguimos, ID18N. A continuación, BT Upload, Upload Excel es el nombre que le asignamos y más adelante crearemos también los correspondientes textos. Según están observando, cuando hago una modificación, no sé si se fijan aquí, si esto con Multiple, por ejemplo, activamos la opción de Multiple con el valor True. Mirad, cada vez que guardo, se refresca realmente la aplicación. Si queremos que esto no se refresque, que el servidor ya se está teniendo en cuenta como un Live Server, todos los cambios podemos deshabilitar la opción de Auto Save. Y esto cuando voy a pulsar Control S con cualquier modificación, el servidor se reinicia y también se van a actualizar aquí los datos. Vamos a dejar solo el botón, eliminamos este texto. Más que todo para no utilizar un formulario o algo para maquetarlo, lo dejamos con el File Uploader. Y seguimos con más propiedades sobre el File Uploader. Nos interesa indicar que permitimos también el Same File Name Allowed. Cambiamos False por True. Permitimos subir el mismo fichero o el mismo nombre del fichero. También permitimos, esto quiere decir como el Same File Name Allowed. Si en la primera subida, en la primera carga subo el fichero, si intento la segunda vez ya no me permite porque lo toman en cuenta como que ya se ha subido. Con esta opción, permitimos que en las siguientes cargas vayan a subir el mismo fichero, por ejemplo. Para filtrar la información podemos utilizar File Type y de esta forma en la ventana que va a ver el usuario, pues la información ya viene filtrada por los ficheros que nos interesa admitir o cargar. En este caso serían los ficheros de tipo Excel, por lo que le indicamos XLSX como filtro, coma y también XLS. Estos son los dos filtros para los ficheros de tipo Excel. Podemos, por ejemplo, si nos fijamos, aquí voy a pulsar Control S. Se auto refresca. Aquí observamos también el auto refresh de la aplicación. Lo voy a poner sobre la parte del Node Debug. Observamos con cualquier cambio, pues esto se refresca. En la parte de la interfaz de usuario tenemos tanto la posibilidad de arrastrar o pulsar sobre el campo de entrada o pulsar sobre el botón. El botón me permite, ya filtra, filtra sobre los ficheros que iremos a ver. Por ejemplo, en desktop, si me voy a Employees, aquí en desktop, pues tenemos los tres ficheros que iremos a utilizar para el día de hoy. Pues este ya filtra, vemos aquí el Custom File, ya está filtrado en esta ventana por la propiedad que hemos indicado. Y si queremos mantener, por ejemplo, solo el botón, tenemos también la posibilidad de indicar a través de la propiedad de Button Only, que viene por defecto con el valor Force. Lo podemos cambiar al valor True, habilitando solo el botón y eliminando la posibilidad de tener el campo de entrada. Viene bien tener el campo de entrada cuando, porque ya aparece el nombre del fichero o de los ficheros que se van a subir. Pero bueno, si en algún proyecto, pues se requiere eliminar aquel campo o porque el botón está al lado de una tabla, que también esto lo vemos muy a menudo en los proyectos, pues tenemos esta propiedad para arreglarlo. Y lo que nos interesa a nosotros es utilizar la opción de Change para indicar que cuando hay un cambio, es decir, que ya se sube, se carga un fichero, pues necesitamos que esto vaya a ejecutar el Upload. Upload Excel, que es la función que iremos a implementar más adelante. Y esta es la parte que nos permite, pues cuando aquí guardamos con Control-S las modificaciones, aquí con Save All guardamos todas las modificaciones, pues ya podemos visualizar prácticamente el campo de entrada y el botón es así de fácil tener en las aplicaciones Flory la posibilidad de cargar ficheros. Así de fácil. Bueno, pues seguimos con el siguiente paso, es cómo crear una tabla con campos editables en SAPUI 5. Vamos a empezar con este paso, por lo que continuamos trabajando en la misma vista. La misma vista es donde iremos a añadir prácticamente los ficheros. Tengo la posibilidad, no sé si tengo el fichero Excel abierto, voy a intentar abrir un fichero para que veamos lo que queremos subir realmente, para que tengamos también una idea de lo que hacemos frente al documento que nos llega. Pues esto sería el Excel que utilizamos. Tenemos un Excel con estas columnas, tenemos una fila de cabecera, luego tenemos las entradas. Es prácticamente la carga de los empleados, son Damis Data. Tenemos aquí los nombres, el tipo de departamento. Para el departamento he puesto Excel 1, Sit 1, tiene que ver con la pestaña 1. Luego descripción, código del puesto de trabajo, el título. Aquí tenemos el rate o el sueldo, el monthly rate, el sueldo mensual. Tenemos la moneda, start date y end date para cada empleado. Esto es lo que queremos subir, por lo que necesitamos crear una tabla. En la tabla existe la posibilidad de permitir cambiar o modificar la información una vez que llega en la interfaz de usuario, modificarla o también en no editable cuando nos interesa simplemente visualizar lo que se ha cargado sin ofrecer la posibilidad de modificar la información. Por lo que iremos a alternar entre editable o no editable de las columnas para saber cómo manejar las dos formas. De nuevo, en la misma vista donde tenemos el contenido, es donde iremos a seguir trabajando, añadiendo lo que es el elemento o el controller estándar con el nombre table. Alguien me puede indicar, por ejemplo, cómo puedo realizar o cómo puedo vincular este table que iremos a utilizar, cómo puedo utilizar este table con el modelo de la aplicación. Cómo puedo utilizar este table con el modelo de la aplicación. Cómo podemos. Y si os gusta, pues también, pues podéis apoyar para compartir esta sesión con vuestros compañeros, con vuestros jefes, vuestros amigos y un me gusta para poder tener más fuerza y seguir con esta formación. Cómo podemos añadir el modelo en los ítems que tenemos en esta tabla. Cómo lo podemos realizar. Pues mientras ustedes van a contestar a la pregunta, yo voy a modelar el esqueleto que necesitamos para trabajar con el tables. Tenemos las columnas y luego para cada columna con column, lo que nos interesa es crear cada columna que iremos a incorporar o a mostrar en la tabla. Aparte de las columnas que nos llega como datos, vamos a crear otra columna más, que es el identificador para asignar el identificador de cada empleado en la aplicación. Lo haremos como una columna adicional a las columnas que nos llegan desde el fichero Excel, por lo que seguimos y añadimos esta primera columna, indicando que incluso le establecemos un width, el ancho de 100 píxeles para esta columna. Nos indica aquí que con el path, Jorge Luis, no. ¿Cómo podemos vincular la tabla o los ítems de la tabla con la parte de los registros que queremos tener en el Excel? ¿Cómo podemos vincular? ¿Cómo interactuar con el modelo y la interfaz de usuario? Mientras voy a construir esta primera columna, pues tenéis la posibilidad de participar. Que sin ningún problema podéis, incluso este mensaje según os estoy cometiendo algún error, pues aparece aquí. Podéis participar, podéis participar todos. No se trata de indicar realmente, a ver, el comando o qué tengo que utilizar en la interfaz, en esta vista, sino que a nivel conceptual también. ¿Qué piensan ustedes que debería tener para poder relacionar el modelo con la interfaz de usuario? ¿Cuál sería el mejor método para realizarlo? En la parte del texto, lo que hacemos es lo siguiente. Es indicar o vincular este texto con las columnas del I18N. Vamos a vincular las columnas con el I18N, indicando column, columna ID. Column ID, pues ya lo tenemos. Y ahora después de estas columnas, es donde tenemos en las tablas, tenemos prácticamente la cabecera y también los ítems. Estos ítems se deben representar en el column, column list item. Y dentro del column list item es donde iremos a tener las celdas con la información, con cells. Y dentro de este cells, pues el primer, o la primera columna, a mí me gustaría mostrarla de tipo texto. ¿Para qué? Para que no tengamos la posibilidad de editar el identificador. Y le ponemos text, esto es igual, ¿a qué? Pues otra vez algo del modelo. Ya aquí necesito el modelo. Voy a mirar pues vuestras consultas. Nos indica Jorge con el pad. Cristian con binding. Muy bien, Cristian, muy cerca. Jaime, ¿alguna propiedad binding object? Con ID, Octavio nos indica. German, contemplate binding. José Manuel, con el modelo ítems. José Eduardo, controlador. Controller Octavio, poniendo en la ruta del modelo, ubicando en el controlador. Matias y César, JSON model. Pues tenemos lo siguiente. Primero, la mejor respuesta es por la parte del modelo con ítems. Tenemos por Daniel también, utilizando binding. Más explícicamente, pues bind aggregation. Nahuel, los datos se vinculan con los ítems y los ítems deberían vincularse con el modelo JSON. Correctamente, Nahuel también, ¿no? Pues tenemos a José Manuel y a Nahuel que han contestado correctamente desde la perspectiva de la interfaz de usuario. Es decir, si yo aquí pongo ítems, este ítem se va a vincular con el modelo. Aquí tengo que indicar entre las llaves el modelo. Entre las llaves y las comillas dobles indicamos el modelo que iremos a utilizar. El nombre del modelo es el que le voy a poner es Excel Model. No tenemos este modelo, por lo que también las respuestas del binding y del controllers es como tenemos que habilitar para esta vista en el controlador correspondiente, pues este modelo. Indicamos que accedemos a este modelo y con la vara, pues se llegará a ver la parte del modelo. De momento no hay nada en el modelo porque ni siquiera lo tenemos. Pero bueno, esto a través del ítems lo tenemos vinculado con los ítems que iremos a proyectar aquí. Por lo que si yo le indico Excel Model, este Excel Model y le ponemos, me lo he eliminado de allí, control Z, control Z, lo vamos a copiar. Excel Model y lo ponemos con mayor ID y si tenemos el identificador, pues es como ya prácticamente hemos vinculado desde el modelo la propiedad ID en la interfaz de usuario para que en la primera columna, cuando esto lo refrescamos o tenemos que guardar. En esto me debe ya salir la tabla con una columna, con columna ID, tampoco tenemos los textos, de momento no tenemos textos y es como hemos realizado pues esta parte. También nos indica Gonzalo con Items Path, también es muy válida tu propuesta Gonzalo y también Luis Javier con Bind Items. En este caso es el ítem que tenemos que utilizar. Pues gracias por vuestra participación. Seguimos estimados. Desde aquí, pues lo que tenemos que hacer, pues es crear prácticamente, estamos en el paso, estamos en el paso en el que creamos una tabla con campos editables, por lo que el fichero Excel que utilizamos, pues es este fichero. ¿Qué tenemos? Pues tenemos el columna ID que no existe aquí, ¿no? En la primera columna. Luego tenemos el nombre, el department, description, job code, title, rate, currency, start date y end date. Pues todo esto lo tenemos que crear como columna. Vamos a realizar esta creación. No iremos a tardar mucho, por lo que podemos aprovechar, ¿no? Para compartir también esta sesión con vuestros compañeros y vuestros colegas. Para esta columna, la segunda columna era el nombre, ¿no? Lo que vimos en el documento. Le voy a poner column name en el texto del I18N que iremos a crear más adelante. Column name. Ya tenemos prácticamente la parte superior, la columna del nombre. Seguimos con el department. El department, pues me voy a copiar de nuevo esta columna. Es un trabajo que hay que realizarlo. Y le indicamos que esta va a tener, pues el column department, ¿ok? Column department. Seguimos. Tenemos la siguiente columna que es description. Vamos a copiar la descripción del departamento. Control C, Control V, department, descript, por ejemplo. Por ejemplo, seguimos con la siguiente columna de nuestro Excel. Tenemos job code y después job title. Vamos a copiar también esta última columna. La duplicamos. Le cambiamos aquí column. Le indicamos que aquí se trata del column job, job code. Y seguimos con job title, ¿no? Era la siguiente columna. Que tenemos en el Excel, title, title. Prácticamente estamos construyendo la interfaz de usuario, ¿eh? La interfaz de usuario. Después del job title, pues tenemos la parte de la tarifa del empleado, ¿no? Esta tarifa del empleado, pues tiene que ver con el rate, currency, start date y end date. Por lo que aquí le indicamos que se trata del column, column rate. Continuamos después del column rate con la parte de la moneda. La iremos a tener como column currency. Column currency como nombre. Currency. ¿Y qué más? Pues necesitamos. Eran las últimas dos columnas del start date y end date. Así que rápidamente dos veces más el del copy paste. Start date. Y por la última sería un end date. Ya podemos decir que tenemos que, si guardamos todo lo que hemos realizado en el Excel, la instancia del servidor se refresca y ya tenemos las columnas. Bueno, de momento nada del IDS8N. Aunque nos falta algo importante también para terminar al menos la construcción de la tabla a nivel, a nivel de la interfaz de usuario. ¿Qué nos falta para cerrar el elemento table o este paso en el que estamos de cómo crear una tabla con campos editables en SAPUI5? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para tener esta parte? ¿Qué nos falta, estimados? ¿Me podéis apoyar? ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta después de haber puesto todas las columnas? Name, Department, más otra columna, más ID que la gestionamos internamente en la aplicación. Tenemos Name, Department, Description, Job Code, Title, Rate, Currency, Start Date, tenemos el End Date. Pues la información que queremos recoger. No hacemos en esta clase las validaciones. Mis compañeros, si me pueden apoyar o podían poner en el chat, pues, el webinar de la sesión, el más largo, ¿no? Que hemos tenido de casi seis horas, donde hemos realizado validaciones, ¿eh? Si lo podéis poner también en el chat para que, por si alguien lo quiere ver, pues, sobre la validación de los datos. En el día de hoy simplemente cargamos, cargamos el fichero y no iremos a trabajar sobre la validación de los datos. ¿Qué nos falta para poder concluir lo que es la parte de la tabla, la construcción, para poder seguir ya con otra lógica, con el ID18N y con la lógica del controlador de la vista? Ya sabemos que esta vista está utilizando un controller name que se encuentra en el namespace carpeta del proyecto, carpeta controller y el nombre app, que es este objeto de aquí, app.controller.js. ¿Hasta qué llegaremos allí? Pues nos falta poco para cerrar esta vista y también el elemento o el controller estándar con el nombre table. Bueno, a ver, estoy esperando a vuestra respuesta. Mientras, mientras, permitidme aprovechar para indicar a los que se han conectado más tarde. Feliz día 8 de marzo a todas las mujeres. Desde Logali un gran abrazo y le deseamos, pues, muchos éxitos profesionales y en el plan particular, familiar también. Que tengan mucha sabiduría en todo lo que están haciendo. Valoramos mucho el trabajo de las mujeres, de todo el equipo Logali aprovecho para también felicitar a todas las mujeres que trabajan con Logali. Para deciros que tenemos un súper bono, lo voy a ocultar rápidamente, era un súper bono para todas las mujeres, un súper bono. Tenemos la posibilidad en breve de descargar el certificado de asistencia que en el mar, abril y mayo hemos empezado la línea de los nuevos masters que te preparan en el full stack developer. El puesto más demandado en el mundo, en el mercado SAP, es el del full stack developer. Tenemos también el lanzamiento de SAPUI 5, un pack completo. Un pack completo. También nos voy a pedir a mis compañeros que me preparen las webs del temario de este pack para que vean también el contenido, que es un contenido muy, muy largo. Un contenido muy largo para que uno se puede formar en este mundo saltando desde ABAP. Te prepara desde cero también, paso a paso para entender este mundo, esta tecnología. Y que estamos, pues nos falta, a ver, estoy volviendo a nuestro Excel. Nos indica que tenemos los input de las columnas, cells, ya eres antes, body, los controllers, input, date picker. Muy bien, Edward, también date picker. Esto es importante, input, date picker, controllers. Efectivamente, la referencia del campo del modelo en los ítems. El tab body, asignar el tipo, texto, número, cells. Entonces, la referencia nos indica, Brian, leer datos y ponerlo en sus columnas, propiedades de cada columna, crear el modelo, las librerías, xs. No, de momento, César, las librerías no hacen falta en la parte del table. De hecho, el table, este elemento, simplemente lo que hace es renderizar la interfaz de usuario, por lo que él necesitaría los datos. No tiene que ver de dónde van a venir los datos. Las librerías lo iremos a incorporar en la parte del JavaScript, a través también de lo que es, o llegaremos a verlo. Voy a hacer también otra consulta allí. Los ítems, component, column list item, los ítems, row files, de dónde se ponen los valores en los excels. Pues, estimados, correctamente, hay que bajar aquí, dónde hemos estado, aquí en esta parte. Y hay que considerar lo siguiente, si permitimos que la columna sea una columna editable, pues empezamos con un input, ¿no? No voy a entrar en los detalles de los tipos, también se puede indicar los tipos, qué datos espera y todo esto. Simplemente lo vinculamos con el value a través del modelo. En el modelo que tenemos, pues el mismo nombre del modelo, más el nombre de la columna. ¿Cuál es el nombre de la columna? Pues para esto iremos a tener la columna name, la columna name, es decir, iremos a crear en el modelo una columna name para coger lo que nos llega desde el Excel en la cabecera, en la parte del name, ¿ok? ¿Y qué más? Pues iremos a seguir con otro campo de entrada. Repito, si se trata de información editable, utilizaremos, pues, input, sino, pues, otros tipos de elementos de controles. Se trata del siguiente, que es el department, department, continuamos con el department description, por ejemplo, department description, también la parte del job code tenemos, el job code, después del job code también tenemos la parte del título del job. Podemos ir con esto de nuevo aquí, el job title, sobre cómo vincular el modelo y con el fichero Excel, hablaremos, me refiero a los nombres que nos llegan a la cabecera, con lo que iremos a tener el modelo. Lo veremos más adelante, el de por qué o cuándo o cómo se puede realizar. También el input nos interesa tener para la parte del, pues, la tasa mensual, ¿no?, de cada empleado. Monthly rate, le podemos indicar como nombre en el modelo. Recuerdo que este modelo no lo tenemos vinculado con un servicio data, por lo que libremente lo creamos en esta parte. Si queremos, por ejemplo, que la etiqueta de la moneda, pues, no sea editable, utilizamos otra vez un texto donde le pasamos, por ejemplo, currency. ¿Y qué más? Pues, iremos a tener un date picker, lo habéis mencionado, ¿eh? Gracias por vuestro apoyo. En este date picker, pues, lo que nos interesa es tener lo siguiente. Según observamos, este está muy atento en los fallos. No sé si esta ventana molesta más que ayuda. Date picker con el value, otra vez, el value lo tenemos que vincular. Y este value, de nuevo, se trata de este modelo. Y en el modelo le indicamos que iremos a tener una columna llamada, pues, start date. Ok, start date. Podemos añadir la forma en la que visualizamos con display format. Le iremos a pasar el formato de tipo short. El formato short, el formato short en el display format. Y ya podemos decir que hemos terminado con lo que es el date picker, evidentemente, para la columna, la última columna, que es el end date, ¿no? Y ya tenemos, pues, todo relacionado con la interfaz de usuario. No necesitamos más, no necesitamos más. En la interfaz de usuario, haciendo, pues, estos cambios, control save all. En la parte de la, no tenemos prácticamente algo visible, porque esto sería proyectar datos. No hay datos, no data de momento. Y podemos seguir con el siguiente paso. Seguimos con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo crear el modelo i18n? En múltiples idiomas, internacionalización, en SAPUI 5. Nos interesa, pues, tener esta parte también. Bien, empezamos desde aquí con esto. Volviendo a lo que es nuestra aplicación. Y ahora lo que hacemos es desplegar la carpeta del i18n. Aquí tenemos este i18n con properties. Podemos cambiar, por ejemplo, aquí las propiedades, ¿no? Incluso el título de la aplicación y todo lo que aparece en la aplicación. Podemos cambiar esto, indicarle, pues, upload, upload, esto es igual, upload Excel app. Lo podemos copiar esto en app title, app description también, ¿no? Este app description. ¿Qué me puede decir, qué me puede decir de dónde me llega este Excel de aquí, de la pestaña? Porque según vemos, todo lo que hemos tenido en el i18n lo hemos cambiado. Se ha refrescado el servidor, ¿no? Lo vimos. Voy a refrescarlo. Y no me cambia este Excel. No me cambia el título de ahí. ¿Quién me puede decir dónde tengo que cambiar el título, eh? ¿Quién me puede ayudar con esto? ¿Dónde tengo que cambiar el título, eh? ¿Dónde lo tengo que cambiar? Pues, bueno, mientras aprovecho, mientras aprovecho y creo lo siguiente. Pues, un comentario. File uploader. Este file uploader es donde tenemos, pues, ¿qué? Vamos a empezar desde la parte superior. Tenemos este botón, botón, eh, upload Excel, donde le indicamos, pues, upload Excel file. Upload Excel files, ya que se trata de varios ficheros. Vamos a tener, pues, otros comentarios que tienen que ver con la tabla, table. En la tabla, eh, estaré pendiente, ¿no? A vuestra ayuda, a ver, ¿de dónde cambio este título Excel que me sale en la pestaña? Vamos a empezar con el column ID. Voy a copiar el column ID, que es igual a qué? Es igual a ID. Seguimos con el column name. Vamos a hacer esto de esta forma. ¿Qué más? Pues, este le voy a poner name. Me indican por aquí y por aquí. ¿En los nombres de las columnas hay algún detalle por las mayúsculas y minúsculas? En los nombres de las columnas. Bueno, las buenas prácticas referente a cómo nombrarlos, a lo que es la clave del texto, pues, se recomienda empezar en minúsculas y luego, si se tratan, como es en este caso, dos palabras, column name, column ID, pues, utilizar mayúsculas para tener estos nombres. Es decir, no se recomienda esto, ¿no? Se recomienda, pues, column name. Y luego, cuando llegamos aquí, pues, básicamente esto es el texto que debe aparecer. Aquí podemos poner espacios y el texto, pues, este texto va a ser reemplazado, ¿no? Y cuando nos fijamos aquí, pues, ya tenemos el ID y el name ya cambiado. El upload de Excel Files es la aplicación de la... Y aquí tenemos Excel. Pues, bueno, voy a contestar. Sí, también yo creo que está, ¿no? Está en línea, pues, mi compañero Renzo os puede apoyar con cualquier detalle técnico, ¿eh? Podéis hacer consultas, ¿eh? Podéis hacer consultas. Por eso estamos aquí, pues, más gente de nuestro equipo para poder apoyaros. Tenemos Manifest por César. Index, Index, Index por Germán César. César, ¿no? Has corregido. Diego Manifest. Néstor en el ID18N. Andrés en el Index. Andrés Cáceres. Saludos. JNC en el Manifest. Manifest Index. Manifest el Title de la View. Title de la View. Title lo hemos cambiado aquí. Es el título de la aplicación. En esta parte, esto es el Title de la Vista, que lo tenemos aquí, ¿no? El Index Namespace. Pues, Index Manifest. Tenemos el Index. En el Page Title. El Page Title, repito, ¿no? José también lo puso. Page Title. Lo tenemos aquí. Este título ya está vinculado. Ya está. Me debería salir esto, ¿no? Upload de Excel App, ¿no? Upload de Excel App. Pues, esto no se refleja aquí. No se refleja. Pues, bueno. Pues, vamos a ir donde la mayoría de la casa contestó. En el Index. Y aquí tenemos este Title. Este Title tiene que ver con la ventana de la aplicación. Upload de Excel File. Control S. Y se está cargando. Y ya lo tenemos. Porque este realmente ni siquiera tiene que ver con Fiori, ¿eh? Esto no tiene que ver con Fiori. Esto tiene que ver con el fichero HTML. El recurso estático que servimos en la aplicación. Que luego, por aquí, instancia, lo que es el Component.js. Y tenemos ya la aplicación. Por eso, ya tiene que ver con el Index. Con el Index. Esto yo creo que ya ha quedado claro para todos. Gracias por vuestra participación. Por vuestra participación. ¿Qué tal un me gusta? En breve, habilitamos la posibilidad de descargar el certificado. Si realmente te gusta esta sesión que estamos compartiendo, desde Logali la puede valorar. La puede valorar. Y agradecimientos por nuestra parte. Tenemos el Upload Excel File. Ya lo tenemos. Estamos en el paso donde trabajamos con el i18n para tener la internacionalización de la aplicación. Por lo que he estimado si iremos a trabajar más, más con esto. Porque nos hemos quedado en el Column Name. Y tenemos varias columnas. Y no solo esto. Queremos ver también la traducción en español. Queremos ver la traducción también en español. Department. Ponemos Department. Ok. Seguimos con la siguiente. Column Department Description. Añadimos esto. ¿Es posible poner Department Description? Yo recomiendo poner lo que aparece en el Excel. Para que el usuario de negocio, el que va a cargar el Excel, pues vea la misma información. Se trata de Description. Description. Ok. Seguimos con la siguiente columna. Column Job Code. En el Job Code. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos toda esta información. Seguimos con lo siguiente. Voy a poner un mensaje a mis compañeros para que me apoyen con los documentos. Y ok. Pues ya podemos seguir. Le he pedido a mis compañeros, pues que me pongan los documentos con el temario del Megapack para que vea el contenido. Job Code. Se trata de indicar aquí, pues lo que es el Job Code. De esta forma. Seguimos con la siguiente columna. La siguiente columna es la columna del Job Code Title. El título. Le indicamos, pues en el título que tenemos en el documento. Pues tenemos el Title, por ejemplo. Nada más. Title. Esto lo convertimos en mayúsculas. Y seguimos. Se trata de añadir qué más. Pues tenemos el Column Rate. Este Column Rate. Le indicamos, pues, Rate o Monthly Rate. Podemos añadirle Rate. Seguimos. ¿Y qué más? Pues, pocas columnas. Column Currency. Nos falta Currency. Y ahora, pues, las últimas dos. Start y End Date. Column Start Date. La añadimos. Igual a Start Date. Y, pues, la siguiente columna es la columna del End Date. End Date. Column End Date. End Date. Bueno. Pues, el End Date ya tenemos. Vale. Pues, con esto yo creo que ya podemos ver, ¿no? En la parte del inglés ya lo tenemos, pues, prácticamente terminado, ¿no? ¿Qué queremos hacer a continuación? Pues, queremos traducir la aplicación o los textos de la aplicación. En el idioma español. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener los textos de la aplicación? ¿Cuándo se va a ejecutar por un usuario con el idioma español? Pues, que se visualicen, pues, las traducciones de cada texto. ¿Qué tengo que hacer, eh? Si me podéis apoyar también con esta parte indicando qué tengo que hacer para poder tener estos textos traducidos. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Los alumnos del máster, ¿eh? Deben participar con esto. No sé si tenemos, si están dentro de la sesión. Es importante. Ya hemos pasado por aquella parte. De hecho, nos apoyó en esto. No voy a dar el nombre porque no le he pedido a una mujer, ¿no? Con la solución. Lo vimos también. Bien, así que nosotros valoramos, de nuevo, digo, de verdad, mucho el trabajo de todas las mujeres, ¿eh? Tanto de la parte de Logali como del mundo. Seguimos. ¿Qué tengo que hacer? Si me podéis apoyar para tener las traducciones de la aplicación en español. Para poder ver esta aplicación en multiple languages o en múltiples idiomas. Estás viendo cómo esta aplicación, pues, se le aplica. Lo que hemos acordado en este paso. Internacionalización en SAPUI 5. Internacionalización en SAPUI 5, ¿eh? En breve, podéis ya descargar el certificado. Falta poco. También que tenemos un súper bono para todas las mujeres de esta sesión. Que hemos arrancado la línea de los masters, ¿eh? En estos masters, pues, tenemos prácticamente el contenido con cuatro líneas que te convierten en un full stack developer. En un full stack developer. Sobre todas las fechas y sobre la posibilidad de pagar en una única cuota con un descuento de 30%. Pues, están mis compañeras. Lizette está en línea. También en varias cuotas, hasta seis cuotas con un 20%. Pues, lo podéis realizar con ellas. Y ahora, pues, estoy esperando cambiar por el español en otro archivo. Nos indica aquí como respuesta Fabián. También la librería nos indica. Amesaba, crear otro archivo i18n. Cambiarlo por español. Crear el mismo archivo con el agregado es. Pablo. Hay que crear el fichero i18n.os o similar. Añadir archivos i18.es con los mismos textos. Con el fichero language i18n. i18n-es. Que nos indica Jaime. César, Jaime. César y Jaime, pues, nos indicaron prácticamente cómo hay que realizarlo. Y los demás, pues, ya por allí van los tiros. Así es. Así es. Lo tenemos que vincular con el i18n. Creando otro archivo. Estaba indicando aquí que tenemos, pues, las cuatro líneas. Esta línea de master también te prepara para lo que es la certificación oficial de cada una de las líneas. Así que, en breve, desde mañana, pues, ya tenemos una semana de preventa con un súper gran descuento de 40% en la parte de los cursos del Megapack de la creación de las aplicaciones SAPUI 5. Desarrollo desde cero. Bueno, pues, seguimos. Esto quiere decir que tenemos que crear lo siguiente. Un new file. Es el i18n-es.properties. ¿Vale? Lo creamos. En este fichero realmente hay que duplicar esta información. Pues, aquí donde pone upload le voy a indicar, pues, cargar. Excel app o, bueno, algo que sea diferente, ¿no? Cargar, cargar. Aquí, upload o cargar ficheros Excel. Ficheros Excel. Ficheros Excel. ID. Aquí se trata del nombre. Iremos a tener nombre. Departamento. Descripción. Pues, puesto, por ejemplo. Puesto. Seguimos con el título. También la tarifa, tarifa o tarifa mensual. Vamos a ponerle tarifa mensual. Que más moneda, ¿no? Moneda. Y después, pues, fecha inicio. Y aquí, pues, fecha fin. Del periodo de contratación. Bueno. Esto lo tenemos. Ahora. Yo estoy ejecutando, tengo un navegador en inglés, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ya lo tengo en inglés. Por lo que el recurso que se va a cargar, en mi caso, es el i18n Properties. ¿No? El de por defecto. Bueno. ¿Cómo hago? ¿Cómo haría? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para realizar desde una perspectiva del developer. Para ver si las traducciones realmente están en la aplicación. Y que correctamente se abren estas traducciones. Es cuando la aplicación está ejecutada por un usuario que tiene el navegador, por ejemplo, en español. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues a ver si me podéis apoyar con esto. ¿Qué tengo que hacer? Estimados. ¿Qué tengo que hacer para poder tener o ejecutar la aplicación con este aplicativo? Fichero y con estas traducciones. ¿Qué tengo que hacer? Para aprovechar, para aprovechar este tiempo hasta que voy a recibir vuestras respuestas. Indicaros que a todas las mujeres al final de la sesión, pues tenemos un súper bueno. Un súper bono. Un súper bono. Tenemos más de 300 espectadores. No hemos llegado a los me gusta. Si realmente te gusta esta sesión, pues la puedes valorar. Queremos seguir con la parte de dónde, cómo cargar, cómo cargar prácticamente la aplicación, cómo cargar la aplicación para ver las traducciones. ¿Qué tendría que hacer para hacer uso de estos textos? Ya que la clave, la clave no cambia. Lo que cambia es el valor del texto en el idioma español, en este caso. En el idioma español. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder contestar? Mientras visualizamos, tenemos pues estas columnas. Ya está prácticamente una pestaña en este fichero. Ya estamos casi preparados para seguir con la parte del modelo y con la parte de la carga. Con la parte de la carga. Nos falta pues dejar este paso cerrado con la parte del idioma, con lo que tengo que hacer para poder representar la aplicación o los textos de la aplicación en cualquier otro idioma, dependiendo del fichero que iremos a cargar, como i18n, que se va a través del component.js, se carga como modelo. Parámetro URL nos indica César. En la URL pone SS. Agregar el parámetro language igual a ES. Sublanguage igual a ES. César Rodrigo. Language ES. Iniciar al developer tool y cambiar el lenguaje. Adolfo. Debes loguearte con el idioma español. No tenemos, Edgar, la posibilidad en el cloud. Estoy en el cloud, por lo que yo entro en mi cuenta. No estoy como a un sublogón donde le indico el idioma. Pues esto, tal como lo dijo César, lo que hago es lo siguiente. Pues va a poner en la URL un interrogante indicando que sublanguage es igual a ES. Es igual a ES. Pues la aplicación debería buscar el recurso que corresponde al ES y mostrarme ya las traducciones de la aplicación. Ya tenemos pues carga Excel app. Tenemos pues el ID, nombre, departamento, descripción, puesto, título, tarifa, moneda, fecha, inicio y fecha fin. Pues todo esto, todo esto a través de las traducciones, ¿no? Muy interesante. Pues bueno, podemos seguir con el siguiente paso que es cómo crear, este es muy corto, cómo crear un modelo de tipo JSON en el controlador de la vista. Esto es un paso sencillito por lo que desde aquí en adelante eliminamos el sublanguage. Entonces vamos a trabajar con la parte del idioma inglés por el navegador que estoy utilizando con este idioma. Y volvemos, cerramos el ID18N. Nos quedamos con la parte de la vista que tiene este controlador con el nombre app. Y que hemos utilizado el nombre Excel Model para hacer una relación o el binding entre el modelo y los ítems de la tabla. Ahora en el controller, en la carpeta controller, en el app.controller.js, lo que hago es lo siguiente. Voy a declarar una variable con LED indicando que es el ObjectModel. Este ObjectModel lo puedo también vincular como recurso de dependencia en la parte superior o lo utilizo aquí indicando toda la ruta. Voy a instanciar un objeto que se encuentra en sap.userinterface.model.json.jsonmodel y ya lo tengo prácticamente el objeto instanciado. Ahora, porque quiero cargar un array de registros, para indicarle que esto es un array, lo paso entre los corchetes en el constructor del JSON Model. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues es vincular este modelo en la parte de la vista con el nombre Excel Model, que es el nombre que hemos utilizado en el controller de tipo table. Y esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Con this, a través de la referencia del controller, con getView voy a obtener la referencia de la vista y sobre la instancia de la vista, llamando al setModel, yo puedo establecer el modelo pasándole el ObjectModel, un modelo que de momento no tiene valor, eso es vacío. Y si me interesa asignarle un identificador a este modelo, en el segundo parámetro es donde voy a pegar el Excel Model. Y ya desde aquí en adelante, pues mi vista ya tiene conocimiento de este modelo, que es vacío. ¿Por qué? Porque realmente los datos o las propiedades del modelo las voy a trabajar en la parte donde hemos indicado que para el File Uploader utilizamos el Upload to Excel. Pero bueno, el paso que me permite establecer un modelo de la vista, un modelo que no me llega desde el manifesto, a través de la configuración realizada por el destino, de la parte de los modelos, de los servicios o data de los sistemas SAP o cualquier servidor de backend, pues manualmente lo podemos hacer de esta forma, realizando una instancia del JSON Model, que se encuentra en SAP User Interface Model .json. Y aquí es como realizamos pues esta instancia. Continuamos y lo que nos interesa, lo que nos interesa es lo siguiente. Siguiente paso es cómo estructurar la lógica para importar datos en las aplicaciones SAPUI 5. Para importar datos, ¿ok? Del Excel, en nuestro caso. Pues bueno, ¿cómo lo podemos realizar? Pues primero tenemos que dar vida a este método, Upload Excel. Este método, Upload Excel, indicamos que también es una función, Function. Esta función recibe el Object Event, ¿ok? Y ahora lo que nos interesa, pues es, voy a crear como una función separada. Esta función la voy a nombrar, guión bajo, importar o import Excel, para ir ya con inglés, import Excel. Indicando con el guión bajo que este recurso, o lo que está marcando aquí, solo se va a utilizar dentro del controller. Es decir, no tengo una relación desde fuera, como es desde la vista, que me llame a la función. Es dentro, lo que la utilizaremos dentro. Y esta también es una función. Esta función va a recibir, pues los ficheros, files. Y también va a recibir el índice de cada fichero. Es como quiero estructurar esta lógica. Bueno, ahora el siguiente punto, es ver como, como podemos llamar a esta parte, pues es simplemente this, punto, import Excel. Y aquí en el import Excel, lo que me interesa es hacer lo siguiente. Como particularidad del objeto que estamos utilizando, FileUploader, en el objeto del evento que se va a pasar a esta función, dentro del ObjectEvent, o cualquier nombre que le ponemos al parámetro, lo que tengo es, en este ObjectEvent, tenemos, si utilizamos el GetParameter, GetParameter, tenemos el parámetro con el nombre Files. Y este mismo GetParameter con todos los ficheros, es el que voy a utilizar para llamar a mi función. Y ya que también hace falta indicar el índice de, entre todos los ficheros, ¿cuál es el índice que te interesa tratar? Pues el índice 0, 0, porque empezamos desde el primer índice, teniendo en cuenta que los índices empiezan en un array, desde 0, 1, 2, no empiezan desde 1, 2, 3. Entonces, bueno, para entender esto mejor, ¿qué tal si habilitamos en la ejecución de la aplicación, en la ejecución de la aplicación, ¿qué tal si habilitamos, por ejemplo, con F12, o directamente con el More Tools, Developer Tools, las herramientas del desarrollador? Voy a limpiar la consola. En la parte de la pestaña de Source, es donde se ha cargado el recurso del app, y voy a poner un punto de interrupción, pues justo aquí, después de este Excel, después del final del Upload Excel, y también otro punto de interrupción, pues al final de la función interna Import Excel. Ahora, pulsamos aquí, esto nos ofrece la posibilidad de colgar un Excel, lo cargamos, ok, y mirad, en el debug se va a llamar esta función, estamos en el Upload Excel, y aquí en este Upload Excel tenemos este evento, y en el ObjectEvent realmente, si llamamos este ObjectEvent a GetParameterFiles, aquí tenemos pues una referencia, GetParameterOEventIsNotDefined, esto se va a llamar, aún no estamos, estamos en la de abajo, yo creo, ¿no? Permitidme ver dónde estamos, aquí estamos arriba, ¿eh? Permitidme ir de nuevo, así, ya hemos llegado al punto de interrupción, pues en este ObjectEventParameter, es donde, porque primero se ha llamado al de abajo, y luego hemos vuelto al punto de interrupción de arriba, es donde tenemos el Array de los ficheros, el Array con todos los ficheros, por lo que en el Files realmente, nos va a llegar el Array de todos los ficheros, y en el Files, en el 0, es donde tenemos realmente el primer fichero, con este nombre y con la información del fichero, con la información del fichero, ¿ok? Así que esta es la lógica, o cómo iremos a estructurar prácticamente la aplicación, si yo repito esto lo mismo, de nuevo, para pasar al fichero, aquí se llega a este punto de interrupción, si aquí escribo Files, pues debería ya ver la misma información, ¿no? Ya tenemos este fichero, este Files, con todos los ficheros que se han subido, solo se ha subido, pues prácticamente, un fichero, ¿no? De momento, por lo que el primer índice sería el índice 0 de este fichero. Bueno, ¿qué más? Pues ya esto me da, pues, más información con los componentes estándar, con los que estoy trabajando, y ya puedo entender que desde aquí en adelante, pues vamos a utilizar este Files, que recibe los ficheros, para empezar a trabajar en esta, o con este parámetro. Bueno, ¿qué nos interesa realizar desde aquí en adelante? Aunque el FileReader lo tenemos en los navegadores, también el acceso a leer el fichero con el Window.FileReader lo tenemos en el navegador, necesitamos trabajar con librerías externas, vamos a ir con el siguiente paso, que es cómo utilizar las librerías externas para manejar los ficheros Excel en SAPUI5. ¿Cómo utilizar estas librerías? Estimados, y espero que los alumnos que tenemos en la edición actual del Master de SAPUI5 puedan contestar con mucha facilidad a esta pregunta, cuál sería la forma en la que podemos cargar estas librerías externas que no existen en SAPUI5 en la aplicación para hacer uso de estas librerías, para hacer uso de estas librerías. Pues las tengo aquí en este Notepad, ¿ok? Simplemente lo que hago es buscar que están servidas por el CDNJS del CloudFlare, ¿ok? Flare.com, AJAX, LIBS y esta librería. Es una de las librerías que necesitamos, es JSSIP, ya que la segunda es realmente a la que accedemos que hace uso también de esta. ¿Ok? Pues estas son las dos librerías que queremos utilizar y hacer uso tanto de la variable xlsx, voy a ampliar el código para que la visualicen mejor, y también de las funciones que hay dentro de esta librería. Pero bueno, esta librería no se ha cargado como recurso, como recurso de la aplicación que estamos utilizando, porque solo hemos cargado la librería del SAPUI5, el proceso se llama bootstrapping. ¿Cómo cargamos estas librerías, estimados? ¿Cómo podemos cargar y hacer uso de estas librerías cuando el estándar o la librería SAPUI5 no ofrece una solución de por caja para tratar los ficheros Excel? Si tengo algo libre en el mercado, evidentemente que no me pongo a desarrollar esta librería ya que la tengo disponible. Y seguro que ya es una librería open source que se ha utilizado en muchos proyectos y también entiendo que no tiene fallos y errores y la puedo utilizar con toda la seguridad. Así que, ¿cómo tengo que cargar esta librería? ¿Cómo la puedo cargar? Mientras aprovecho también y voy a cargar lo que es este documento me van a pedir el usuario estoy esperando a vuestras respuestas Voy a aceptar también que me he conectado yo en este desde mi móvil y bueno vuestras respuestas. ¿Cómo cargamos las librerías? Mientras aprovecho para indicaros o después que estáis ya ahora con la consulta o lo hacemos no sé si podemos estar en las dos partes pues tenemos primero el temario del desarrollo SAPUI 5 de cero avanzado empezamos desde cero con el entorno de desarrollo trabajaremos en SAP Business Application Studio en lo que es la cuenta del SAP BTP con la interfaz gráfica línea de comandos configuración de ejecución trabajaremos sobre la estructura del proyecto paso a paso creando cada carpeta cada fichero cada elemento línea por línea pasaremos a los aspectos de la aplicación interfaz de usuario binding y formateadores pasaremos la parte de los data como leer los servicios los data crearemos un mock server unidades de test enrutamiento y navegación también iremos a ver adaptaciones de los controles personalizados adaptaciones también de la parte de las aplicaciones SAPUI 5 y terminamos esta parte de desde cero avanzado con las herramientas de depuración después en la segunda parte del pack tenemos de avanzado a experto donde iremos a ver la parte del SAP Cloud cosas del destino cómo interactuar con los sistemas SAP on-premise para poder acceder a aquellos servicios crearemos un nuevo proyecto que representaría también una aplicación esta aplicación la iremos a ver con los elementos y los controles de UI 5 con cosas más avanzadas interactuamos con el Git para respaldar el código los modelos más avanzados también la parte de los contextos y los mensajes veremos una aplicación es hacer una aplicación separada con todos los tipos de los listados que hay disponibles pues en SAP UI 5 al menos la mayoría es los que son más utilizados para ver diferentes listados los modelos cómo utilizar conceptos avanzados la parte de los componentes dinámicos cómo crearlo en tiempo de ejecución fragmentos layouts binding y formateadores la parte de los data pues todo lo que uno debe saber del create, read, update, and delete y no solo esto no solo esto pasaremos a las validaciones y a los mensajes reutilización del código para mejorar los proyectos navegación avanzada controladores personalizados controladores heredados para ver cómo heredar los controladores y trabajar con un controlador base factoría también y luego empezamos con el OData de los objetos media OData de los objetos media pues tiene que ver con la parte de cómo crear en el OData una imagen iremos a incorporar un dispositivo o una librería que permite firmar por los dispositivos táctiles por ejemplo pedidos o cualquier elemento todo esto lo crearemos desde cero cómo enviar archivos cualquier tipo de archivo contenido a los servidores SAP del backend y por último pues lo que hacemos es el despliegue de la aplicación pues en el despliegue de la aplicación lo que nos interesa es cómo ver los detalles de desplegarlo en el cloud y aquí es donde determina el trabajo del consultor SAPUI5 prácticamente es todo lo que uno necesita para poder interactuar con las aplicaciones SAPUI5 con cualquier tipo de servicio de data y enviar cualquier tipo de documento fichero dato imagen datos imágenes pues desde cero todo bueno me indica a la antigua en el índex Eduardo Jesús Gonzalo incorporar y vería en el modelo y se define SAPUI Define del controller las cargas de una carpeta LIVS y luego pasarla en el controlador que quieres usar en el archivo manifest bueno para cargar un script Eduardo 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 Jesús nos indicó que la antigua en el índex vamos a empezar vamos a empezar con esta parte Eduardo y luego aplicaremos modificaciones vamos a empezar con esta parte estamos en el punto en el punto de cómo utilizar las librerías externas por lo que lo que hago es lo siguiente en el fichero en el fichero index de la aplicación aquí es donde se carga el bootstrapping con la librería SAPUI5 ¿no? el SAPUI5 y todo lo que necesitamos en esta parte y ahora estimados lo que hago aquí es lo siguiente pues voy a crear un nuevo script script ok luego veremos otras formas para realizar lo mismo le indico que src la fuente de este script pues es el que iremos a pasar copiamos esto dos veces porque tenemos dos scripts y pues indicamos el primero aquí y el segundo esto ya me daría la posibilidad prácticamente de cargar lo que es la librería ok la librería por lo que estas librerías externas ya están disponibles en la aplicación es decir que yo puedo hacer uso dentro de la aplicación de cualquier variable y de cualquier función que tengo en estas librerías porque ya se han cargado con el recurso estático que servimos que es el index.html de la aplicación bueno ahora volviendo y siguiendo con el paso de cómo utilizar el file reader en las aplicaciones SAPUI5 este file reader tiene que ver con el navegador pues hacemos lo siguiente hacemos lo siguiente en la función donde estamos trabajando en esta función el import excel es donde iremos a declarar otra variable que la llamaremos file este file la utilizamos para sacar de todos los ficheros el fichero con el índice que nos pasa por el index en este caso sería el fichero con el índice 0 lo sacamos aquí y podemos poner una pregunta de tipo seguro para no seguir con el excel y con los datos si realmente no tenemos el fichero es decir lo siguiente if file es decir que el file no lo tenemos o que está un undefined imaginaros que nos podemos pasar aquí en el índice le pasamos el índice 4 y solo subimos cuatro ficheros pues este índice 4 no existe ¿por qué? porque empieza con 0 con 1 con 2 y con 3 y el 4 sería el quinto fichero ¿no? pues en este caso le indico if file si el file existe y también me aseguro end accediendo al window que es la variable global que tenemos en el navegador podemos ver si el file reader está disponible en el navegador este file reader tiene que ver con la carga y la lectura de los ficheros si esto lo tenemos pues podemos declarar dentro otra variable y en esta variable voy a declarar la variable el excel data con los datos del excel indicando que esta variable es un array sin datos es un array sin datos esta variable esta variable estimados es un array sin datos ¿qué más? pues puedo seguir indicando o creando una instancia ya que estoy aquí dentro de este if entiendo que tengo un acceso al file reader por lo que con let voy a declarar otra variable con el reader el nombre de la variable que es una referencia e instanciando con new un fichero o una referencia del file reader esta referencia la tenemos instanciada ahora ahora seguimos cuando trabajamos con el file reader realmente tenemos tres elementos importantes por favor aunque mis compañeros me han avisado que tenemos algo que ya está disponible por favor prestarme atención prestarme atención cuando trabajamos con el file reader tres elementos importantes si yo hago esta instancia tengo lo siguiente en el reader onload se va a llamar cuando se carga el fichero se va a llamar a este onload pero este onload lo tengo yo que prototipar que sería lo siguiente indicándole que tú eres una función un function esta función va a recibir el object event este object event si que tiene que ver con esta función le podemos poner este mismo nombre u otro nombre le voy a dejar este mismo nombre ok y dentro se va a llamar esta función cuando realmente se carga el fichero también tenemos o existe la posibilidad de que dentro de un reader que es nuestra referencia al file reader tenemos el onerror cuando onerror cuando al leer tenemos errores pues aquí vamos a tener otra función que recibe la excepción y de momento o bueno en el día de hoy simplemente lo que hacemos es un console console.log para mostrar en la consola pues el objeto de la excepción y que más pues lo que es interesante esto simplemente hemos indicado que onload es igual a esta función para que luego cuando se va a llamar a esta función el contexto o este import excel se podía haber ya ejecutado ¿qué quiero decir con esto? pues quiero decir que luego se pierde la referencia de esta función ya no ya no existe ¿por qué? porque el tercer elemento que nos faltaba es el read que es punto read as binary string para leer el pichero como binary y le pasamos el pichero que estamos leyendo esta lectura realmente es la que ejecuta y da vida a este onload y onerror cuando se carga o cuando tenemos un error pero bueno esta ejecución como sabemos que javascript pues no es igual que otro lenguaje que se está esperando sino que todo es asíncrono y bueno no sabemos cuando realmente se devuelve y se va a ejecutar este onload por lo que es muy importante hacer un punto bind para vincular esta ejecución con la instancia de este controller para que en el momento en el que se llama realmente al onload pues que se tenga un acceso ¿a qué? pues a esta instancia y también a las variables que hemos declarado por aquí ¿no? pues con esto lo mismo con la parte inferior sería ¿no? un bind this o un onerror ¿qué más? pues podemos ver que este file reader esta instancia es la que se va a encargar de realizar la lectura bueno ¿qué tal si guardamos todas las modificaciones e intentamos e intentamos en la parte de la ejecución de la aplicación yo creo que esto se ha refrescado simplemente para asegurarme voy a pulsar de nuevo el botón de refresh habilitamos las consolas del developer developer tools y en esta parte por favor quiero vuestra atención para entender lo que realmente estamos haciendo en el controller me voy a mover por lo siguiente lo que pasa que aquí no me he puesto ningún elemento para poner un break allí y un break aquí ¿ok? vamos a intentar subir esto un fichero ¿vale? primero se llega a ejecutar porque aquí hemos prototipado no se ha terminado el hablo el read read as binary string le pasamos pues esta instrucción ¿ok? este reader este reader lo podemos ver en la consola ¿no? que es realmente la instancia con la que trabajamos este reader lo tenemos disponible también ¿no? en el navegador que es el file app reader ¿no? file reader window file reader que lo tenemos el nativo el código nativo del navegador y ahora cuando ejecutamos se va a intentar a cargar el archivo ya se sabe que esto es unload y estamos dentro del unload trabajando con este object event y este object event es el que se ha llamado a través del reader es decir en object event a lo mejor se podría haber puesto otro valor pues ya aquí pues tenemos prácticamente current target el file reader y los resultados ¿no? los resultados no sé si esto lo pueden ver ustedes mejor pues aquí el source element ¿no? el target y bueno los resultados con eso es el resultado en el formato binario ¿no? prácticamente con lo que hemos leído así que lo hemos leído como binary aquí está el contenido el contenido que el que utilizamos pues está aquí bueno ya entendemos que el fichero lo hemos vinculado que se va a llamar a este unload y que dentro de esta función es donde tenemos que realizar la lectura de los datos que nos llega en el fichero porque hemos indicado que lo leemos como binary string leemos el fichero así que estos tres elementos lo pueden ya memorizar o tenerlo en cuenta a nivel conceptual cuando leemos tenemos que llamar al read para leer y también prototipamos el unload y un error indicando que es una función y esta función se va a llamar teniendo en cuenta el bind this porque a este realmente no sabemos cuando se llama se puede llamar si es un fichero con muchos registros pues cuando el unload ya está dentro del navegador y podemos empezar a recibir la información en esta función y empezar a trabajar con este elemento ok bueno pues esto ha sido el paso estimados el paso de cómo utilizar el file reader en las aplicaciones SAPUI5 y ahora sí que voy a leer el mensaje de mis compañeros que me indican que si es posible descargar el certificado de asistencia así que podéis ya descargar el certificado y pues subirlo a vuestras a vuestro perfil de linkedin y es una recomendación una alta recomendación que os hacemos para que podáis tener pues más y más posibilidades de trabajo ¿eh? ¿os gusta lo que realmente estamos haciendo? solo pedimos valoraciones si realmente os gusta lo que estamos haciendo los estimados seguimos el siguiente paso el siguiente paso es cómo leer las pestañas de un fichero Excel cómo leer estas pestañas ¿eh? bueno ya sabemos ya sabemos sabemos que dentro del redownload voy a empezar a trabajar y ¿qué tengo que hacer aquí? ¿qué tengo que hacer aquí? ¿qué tengo que hacer aquí? pues tengo que declarar una variable por ejemplo data que va a tener los datos y este datos pues la recomendación realmente es la siguiente porque no siempre o casi nunca no tenemos siempre todos los conocimientos de qué me puede llegar aquí pues ¿qué hay que hacer? pues hay que ir en bueno primero guardando esto se refresca la aplicación y ahora en la parte del navegador de nuevo F12 para habilitar las herramientas del developer habilitamos estas herramientas limpiamos la consola ponemos un punto de interrupción en este en este paso donde cargamos el fichero se va a llamar al unload y dentro al object event lo que me interesa este object event pues ver que tiene un punto y aquí puedo ver lo que realmente tengo en este object event pues que tengo pues hay una parte os voy a ahorrar yo la investigación que es target ok y dentro de este target.result es donde tengo los resultados de este idioma bueno espero que todo el programador o el consultor que forma parte de esta sesión pues entiende perfectamente el código que tenemos pues en este resultado es así es así lo entendemos este lenguaje nos parece uno del que hemos utilizado es así estimados podéis pues conocemos este lenguaje de lo que tenemos en el result que lenguaje es este parece chino no no que es que es este lenguaje de aquí el nuevo javascript tampoco la nueva forma de programar en sap tampoco que es este que es esta parte de aquí eh pues que es esta parte de aquí incluso voy a hacer otra prueba xml xml s no xlsx lsx que es la variable que nos llega desde la librería que puedo utilizar esta variable ya tengo la variable del de los scripts que hemos cargado esta variable bueno ya empezaremos a hacer uso de la librería externa pero bueno nadie me puede decir que lenguaje es esto estimados qué lenguaje es este que tenemos aquí o qué representa este bueno voy a seguir dejo que esto vaya a ejecutarse ya no tenemos ningún punto de interrupción volvemos a la lógica voy a declarar la variable ya sabemos que la variable lo que tuvimos en la consola nos indica allí victoria que es chinese victoria hexadecimal bien 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 nos acercamos claro pues estimados lo que vimos aquí no sé si lo puedo poner en la consola si lo tenemos aquí esto de aquí de la consola de la consola nos indica hexadecimal así así binario german es un binary string correctamente este object es un binary string es el binario es el binario es el binario correctamente pues esta variable la voy a declarar aquí vale indicando que esto es el binario pero bien 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 ya estamos todos participando ya estamos como en un laboratorio en la misma sala todos bueno y a continuación me interesa este workbook indicarle como la variable workbook que voy a hacer ya uso del xlsx que vimos la variable xlsx punto y este tiene una función read y en esta función read yo le puedo pasar estos datos este data lo puedo pasar aquí se podría haber pasado directamente esto y en la llamada a esta función también le puedo especificar en el segundo parámetro un objeto y en este objeto le indico lo siguiente que el tipo el tipo de la información se encuentra en el formato binary binary ok bueno que más puedo declarar otra variable que es el excel model el modelo del excel bueno alguien se puede preguntar para que necesitamos el modelo el modelo ya está en la vista bueno está en la vista pero no sabemos cuando se va a llamar a este onload por lo que lo necesitamos declarar aquí y también recogerlo por el bind que tenemos en esta parte por el bind this yo puedo hacer uso de este this del controlador e irme en la instancia de la vista para obtener que con el get model obtener el modelo de la vista y cuál es el modelo de la vista pues el mismo que hemos establecido en el oninit cuando se renderiza la vista de la interfaz de usuario es decir antes de que el usuario haga la acción del upload excel file bueno pues ya el mismo modelo lo recupero indicando que esta es la referencia que apunta a la instancia del modelo obtenido desde el controlador desde la instancia de la vista a través de la función get model a continuación o incluso en muchos casos lo que se hace después de este el get data bueno para que nos sea más fácil para entender lo voy a romper en dos variables indicando que la variable json es donde voy a hacer uso de esta referencia del excel model excel model punto get data get data vale tenemos los datos del modelo ahora que hemos añadido como columna adicional estamos en el paso de recuerdo de cómo leer todas las pestañas del fichero excel que hemos añadido en el modelo como columna que no existe en el fichero la columna id bueno qué tal si al cargar el fichero se van a cargar pues n pestañas o incluso n ficheros por lo que tengo que calcular cuál es el último identificador que se ha principio o el primero que puede venir yo lo puedo declarar como una variable indicando que last id es el último identificador y le pongo el valor de 1 pero qué ocurre tengo que tener en cuenta si dentro del modelo json hay datos con un if donde if json punto punto length es decir que la longitud del json es mayor que cero en este caso ya tengo datos en el json y me interesa que el last id sea el último identificador asignado para el último empleado cargado más 1 otro detalle la longitud de un json puede ser 2 por ejemplo 3 este 2 no me indica a nivel de array que la posición del número del registro tiene que ser 2 sino que tiene que ser 2 menos 1 o la longitud menos 1 y ahora hago la siguiente postulast id cuando hay datos en este json por favor mucha atención cuando hay datos en este excel quiero que vayas a recoger el registro o el último registro disponible yo desconozco cuál es la posición del último registro disponible cómo puedo calcular la posición del último registro disponible cómo puedo calcular la posición del último registro disponible cómo puedo calcular la posición del último registro disponible estimados acabo de mencionarlo cómo lo puedo hacer cómo lo puedo hacer quiero la posición del último registro disponible sabiendo que en el json ya tenemos en el modelo Pero GetData, los datos que previamente se han podido cargar, ya que este Upload Excel lo puedo utilizar una, dos, tres, cuatro veces y me tiene que cargar, sumar, sumar y sumar y añadir los registros. Y el identificador que no me viene como dato en el fichero, lo tengo que gestionar a nivel de aplicación. Pero bueno, yo siempre tengo que saber en el JSON cuál es el último empleado o el último registro que se ha cargado. Pero ¿cómo puedo saber cuál sería el último? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo saber cuál es el último registro que se ha cargado en la aplicación para de esta forma asignar el Last ID con su valor correctamente en la lógica del Unload que se va a llamar por lo del New File Reader? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Aprovecho y voy a tomar un poquito de agua. También para indicaros, también para indicaros que ya está disponible el certificado de asistencia. Podéis recoger el certificado de asistencia. También en la misma parte donde se descarga el certificado de asistencia, después de esta sesión, iremos a subir el código del ejemplo que estamos realizando para que lo tenga tal cual y lo pueda utilizar en cualquier proyecto empresarial. Tal cual. Nos indica, German, JSON lenght más uno, más uno Jorge, Mateo, menos uno con Array, JSON lenght más uno, Last ID, Victoria, JSON lenght, nos indica aquí. Bueno, voy a poner lo que puso Javier, el último de Javier, Jason lenght, el último de Javier, lo pongo aquí, tal cual, tal cual Javier. Bueno, lo cierro aquí, lo dejamos así, ¿os parece bien? ¿Os parece bien? Bien, recordad, antes de hacer el IF mencioné lo siguiente. Si yo tengo tres registros, la longitud es tres. Vale, Jorge, Jorge bien. Jorge nos indica que tengo que poner menos uno, claro. ¿Por qué? Porque los Arrays empiezan con cero, uno, dos y tres, por lo que la longitud menos uno es la posición real. Y ahora, ojo, Jorge, Javier, Victoria, Matías, Mateo, Adolfo, German y Jorge, todo lo que habéis participado y todos los demás, todos los demás. ¿Qué me falta a esta asignación? ¿Qué me falta a esta asignación? Recordad que el propósito es de ir a la columna ID y asignarle el más uno del último empleado. Es decir, si yo, voy a poner un bloc de notas aquí, para ser más explícito. Pues yo tengo el ID uno con Juan, el ID dos con Jorge, el ID tres con Adolfo, el ID cuatro con Victoria. Cuatro, cuatro con Victoria, ¿vale? La primera carga, se va a cargar de nuevo. Quiero asignarle cinco. ¿Qué tengo que hacer? Quiero asignarle cinco. Hasta ahora lo que habéis descubierto, Jorge y Javier y todos los demás, ha sido este cuatro. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero el cinco. ¿Qué tengo que hacer aquí? En este AppController. ¿Qué tengo que hacer? En esta posición del Last ID. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Nos falta poco. Muy poco. ¿Qué más? ¿Eh? A todas las señoras de esta, todas las mujeres, señoras y señoritas de esta edición, de esta sesión, pues iremos a tener un súper bono. Un súper bono, ¿eh? Los que se quedan hasta el final, ¿eh? Pues nos indica menos uno, menos uno. Mark está más ID. Bien, Mark. Muy, muy bien. Por allí van los tiros, ¿eh? Mark, muy bien, Mark. Bueno, pongo lo que puso Mark. Más ID. Pongo lo que puso Mark, ¿eh? Más ID. A ver, estoy mirando. Sumarle uno nos pone German. Vale, pero sumarle uno nos falta esto. En la propiedad ID de mi modelo. En la propiedad ID de mi modelo. Es donde tengo que sumarle uno. Diego, ¿eh? Diego, bien. Y bueno, el Diego, Matías, Javier, bien, ¿eh? Correctamente. Y bueno, Mark empezó a romper el hielo con este más ID. Este punto ID que es importante. Ahora más uno. Y ahora entendemos lo que realmente hemos realizado aquí. El código, voy a formatear. El código es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, para que podamos entender que esta es la última posición de la propiedad ID, le sumo uno. Ahora ya estoy con Ford. Ya estoy con Ford. Bueno, ¿qué más? Me interesa ver lo que tengo aquí en este workbook. Me interesa ver lo que tengo aquí. Así que guardamos todo. Guardamos todo. Iremos a nuestra ejecución de la aplicación. Guardamos todo. Nuestra ejecución de la aplicación. Pulsamos F12. Pulsamos la tecla F12 para habilitar las herramientas del developer. Rápidamente iremos a, pues por aquí ya tenemos la variable. Intentamos subir un fichero. Intentamos subirlo. Y aquí, bueno, en este workbook, de hecho lo voy a cortar, lo voy a poner en la consola. Pues prácticamente tenemos que, pues tenemos el autor del documento, en qué fecha se ha creado. Pues mirad, yo estuve trabajando el 5, ¿no? El 5 para crear este fichero, ¿no? Pues aquí tenemos, pues, la parte de la información, ¿no? El objeto. Bueno, aquí lo que es las pestañas. Mirad, esta pestaña. Esta es la pestaña aquí. ESS1. E1, ES1. También tenemos, pues, los strings. Pues mirad aquí. Name, ¿no? Name. Luego el valor de la cabecera. Name Department. Y empezamos por aquí con la información. Bueno, pues ya aquí podemos decir que estamos teniendo prácticamente en este, en esta parte, en el workbook, tenemos un acceso, ¿a qué? A todas las pestañas, ¿eh? Me interesa que mi código vaya a leer las pestañas, no solo la pestaña, las pestañas. Con todas las que habrá dentro de la aplicación, ¿ok? Así que, sobre este tengo que hacer un, sobre este y los nombres, este sheet name, ¿no? Que es el array de las pestañas. Yo puedo acceder y montarlo de la siguiente forma. Pues esta variable, por ejemplo, más o esta variable, punto, sheet names. Espero que mi pronunciación es buena. Yo puedo tener todas las pestañas, una por una. Y luego, en cada pestaña, empezar a trabajar y a obtener los registros de las pestañas. Así que, esta es muy importante para nosotros, ¿ok? Este es un array. Este es un array. Dejamos la sesión de debug que vaya a ejecutarse. Estamos en el paso de cómo leer todas las pestañas del Excel, ¿eh? Estamos en este paso. Es el paso más complejo prácticamente. Y cuando estamos en esta sesión, en esta parte, punto, lo podemos iterar con un forEach, forEach, podemos utilizar un forEach. Este forEach me crea, cuando he pulsado, ¿no? Para la ayuda, este array me lo mete aquí. Lo tengo que eliminar, que el array ya lo tengo, que es este para mí. Me crea prácticamente, ¿qué? Me va a crear una función con un parámetro que es un arrow function. No sé si esta es confuso para ustedes. Yo la podría convertir, este arrow function, para que la entendamos mejor, pues con una función, ¿eh? Pero arrow function es la forma recomendada para trabajar con esto. Y a este elemento que por defecto me pone element, yo le puedo indicar que es el nombre, por ejemplo, que es el nombre de la pestaña. ¿Vale? Le indico con N mayúsculas. Este arrow function ya no aplica porque tenemos una función normal. Y esta sería, pues, la parte del código. Voy a formatear el documento. Y dentro, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, Excel data, ¿no? Los datos del Excel que hemos declarado como variable en la parte superior. Esta variable es igual a qué? Pues, es igual y ahora llega el momento de nuestra librería de nuevo, ¿no? Este xlsx. Primero hemos leído y ahora hacemos lo siguiente. Punto. Este tiene, en la parte del útils, en la parte del útils, este tiene un sheet, no recuerdo, bueno, espero que nadie se ponga a entender otra cosa de lo que le digo, ¿eh? Voy a ir en la librería, que esto es to row object array. En esta librería, control F, voy a buscar este, este to workbook no, esto era, a ver si lo recuerdo, era to row, por ejemplo, to row, este es, esta es la función que quiero utilizar, ¿ok? La quiero convertir a JSON, ¿vale? Pues, esta, esta es la variable con la que quiero trabajar, con esta variable de esta librería, es la que voy a implementar aquí e indicarle que le vamos a pasar, por ejemplo, que esta me va a devolver el JSON de una pestaña y el nombre de la pestaña lo puedo pasar, por ejemplo, accediendo a lo que es workbooks, ¿no? Porque aquí solo tenemos los nombres de las pestañas, vimos en el modo debug que la información estaba en esta variable, que era las pestañas en sí, y ahora de estas pestañas dame toda la información del JSON sobre la hoja que le corresponde, ¿ok? Por ese work que hago el for each, es decir, voy a poner esto en grande para que se entiendan, es que estamos haciendo una iteración, por eso leemos todas las pestañas. Ahora, ojo con lo siguiente, tengo la información en el Excel Data, pero esta información que me llega aquí, en este Excel Data, yo creo que esto es un buen punto, ¿no? Para que lo veamos en el modo de debug, en un buen punto, con save all, puedo ponerme aquí en, pues en este, en estas herramientas del developer, en la parte de cuando se cargan los recursos. Vamos a ponerla dentro de aquí, por ejemplo, en este for, for each, cargamos el Excel, lo cargamos, y cuando llegamos aquí en el Excel Data, mirad, vemos esto lo que tengo yo aquí, Excel Data. Vale. Pues yo en el Excel Data tengo Name, Department, Description, Job Code, Title, ¿no? Y todas las posiciones. Prácticamente la información ya está aquí. Pero ojo, 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 en el documento me llega con el Name. Si yo aquí en el documento fuera a tener esto, por ejemplo, Name en minúsculas, o igual que lo que hemos establecido en la vista como Name Department, pues todo esto era suficiente para tenerlo en el modelo. Nada más. No tendría que hacer nada más. Pero bueno, ¿qué ocurre si en mi documento, en mi documento, cuando la información me llega, vamos a hacer aquí un control Z, desde un documento funcional, donde los nombres, pues no coinciden con lo que hay en el modelo? Pues en este caso tengo que hacer un mapeo del 1 a 1. Solo en este caso. Si fuera a coincidir, es decir, que si aquí le pongo Name, Department, Description, o como tenemos en el modelo exactamente los nombres, no hay que hacer nada más. Ya está la información en el modelo. Pero como no coincide, como no coincide, lo que hago, lo que hago es lo siguiente. Manualmente, manualmente, es, primero voy a iterar con un for, sobre todo lo que hay dentro, la variable i, por ejemplo, in ExcelData, vamos a iterar, y le indicamos, le indicamos que, pues le indicamos que el ExcelData, la parte de la posición que esté, en este i, punto id, es igual a qué? al LastId, al último id. Y también tengo que incrementar este id. Esto sería, puedo hacerlo LastId igual a más más LastId, por ejemplo, esto es incrementarlo con 1, o esto sería, si no, bueno, nos parece difícil de leer, esto más 1, que sería lo mismo. ¿Vale? ¿Y qué más? Pues tengo que empezar con la siguiente, el siguiente mapeo, esto lo repito, si no coincide, donde el Name es igual a, lo que nos va a llegar, lo que nos va a llegar, desde el ExcelData, el i, y a continuación le indicamos, del array que era, pues qué, qué, qué nombre tenemos en el Excel? Pues tenemos Name, pues este mismo Name, es tal cual, lo paso aquí, tal cual, y punto y coma, punto y coma, y ya tenemos los, prácticamente los datos aquí. Tengo que repetir esto, pues para todas las columnas, en el caso, en el que las columnas no nos coinciden, quiero decir, Department, esto quiere, tiene que ver con el modelo, es decir, este Department de aquí, este Department, es igual con, este Department del fichero, que me llega, Department, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos Department Description, este Department Description, es igual a qué? Al Description del fichero. Description, ¿ok? ¿Y qué más? Pues seguimos con el modelo, que es el Job Code, lo ponemos aquí como Job Code, y en el fichero nos llega Job Code con espacio, ¿ok? Job Code. Por lo que, simplemente, hay que indicar Job Code tal cual, como llega del fichero. Bueno, replicamos y duplicamos, para las demás columnas, que tienen que ver con el Job Title, el título, este Title nos llega con el Title del modelo, esto quiere decir con Title aquí, o simplemente lo ponemos, repito, esto es, si no coinciden los nombres de la cabecera. Si este fuera a cargarse, por ejemplo, si esto fuera a cargarse desde, desde un recurso, un elemento técnico, que no tiene que ver con un usuario, pues le puedes indicar, mira, la cabecera debe llevar tal, tal detalle, tal valor o tal nombre, para no realizar, pues todo este mapeo. Depende cuál es el propósito de la aplicación y dónde se va a utilizar. Seguimos con el Monthly Rate, la tasa mensual, nosotros lo tenemos aquí con Rate en el fichero, ¿no? Rate, el siguiente, es el Currency, este Currency es lo que utilizamos aquí con Currency, con las en mayúsculas, y tenemos, pues, dos más, Start Date, Start Date, y aquí le indicamos, pues, Start Date, ¿no? Si no me equivoco, tenemos, pues, estos valores, Start Date y End Date, pues, nos queda muy poco. Esto lo copiamos, lo indicamos como End Date, End Date tanto aquí como aquí. Bueno, esto no es suficiente, no es suficiente, porque esto lo tenemos que utilizar a través del JSON, donde tenemos realmente los datos, en este JSON, para empujar en el modelo, o en los datos del modelo, a través del Push, los que vienen de ABBA, pues, eso sería un App End o un Array, Excel Data, ¿y qué posición? Pues, la posición I, la que iteramos, ¿vale? Pues, ya lo tenemos prácticamente, los datos estarían ya cuando llegamos a ejecutarlas, si guardamos todo, si guardamos todo, y fuéramos a ejecutar de nuevo la aplicación, ejecutar de nuevo la aplicación, ponemos el punto de interrupción, por ejemplo, aquí, en este, en este punto, en este punto, cargamos el Excel, tenemos como 10 posiciones, si no recuerdo mal, en este Excel, y, pues, el primer punto de interrupción, lo eliminamos, llegamos aquí, y en este JSON, pues, en este JSON, aquí podemos ver las 10 posiciones, ya están, 0 a 9, son las 10 posiciones, todo correctamente, lo tenemos, pues, modelado, y está, pues, estupendamente en el JSON, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? Pues, ya podemos primero, dar por bueno este paso, y abrir el siguiente, al siguiente, que sería, cómo actualizar, el modelo, en las vistas, SAPUI 5, y esta también es una consulta, para ustedes, ¿por qué? Porque, podemos decir, podemos decir, que la aplicación, ya lee los datos, lo pone en el JSON, el JSON representa los datos, los datos, de la, del modelo, y también tenemos esta referencia, hacia el modelo, la consulta, la consulta, es, ¿por qué no se actualizó, el modelo, en la interfaz de usuario, para ver ya, la representación, de los datos del Excel, en la tabla, que hemos creado, en la interfaz de usuario, o en la vista, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta aquí? Nos falta aquí un punto, ¿cuál es el punto que nos falta, para ver los datos? Estimados, ¿qué nos falta? Aprovecho para indicaros, que ya se puede descargar, el certificado de asistencia, tenemos, más de 120 certificados descargados, os animamos a que, se pongan a descargarlos, porque ya que han asistido, lo puedan tener como, una mejora, a vuestro currículum, y de nuevo, felicidades, a todas las mujeres, que participan, en esta sesión, y a todas las mujeres, del mundo, desde Logali, un gran abrazo, seguimos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta, para representar, los datos, en la interfaz de usuario, estamos muy cerca, estamos muy cerca, ¿qué nos falta, estimados? Esto sería, el este de aquí, por lo que, bueno, ya tenemos aquí, los datos, damos por bueno, este paso, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, para representar, los datos, en la interfaz de usuario? ¿Qué podemos decir, que nos falta, en este punto? Tenemos, los datos, con la librería externa, lo hemos leído, hemos mapeado, todo, lo vimos, que existían, las posiciones, en el JSON, JSON, que lo, lo tenemos vinculado, con el Excel Model, ¿eh? Por lo que, ¿qué nos falta? Acceso, algún método, que hagan la carga, en la página, bueno, la página, ya está cargada, Germán, la página, ya está cargada, yo no creo, que necesito, hacer un refresh, porque el refresh, perdiría, lo que hay, en la memoria, de la ejecución, de la aplicación, y por lo tanto, perdería los datos, un set data, nos indica, Daniel, Iván, indicar en la vista, el modelo, ya lo hemos indicado, Iván, hemos indicado, en la vista, el modelo, la vista, ya sabe, sobre el modelo, Excel Model, nos indica, English, Nicolás, en la sabe modelo, indicar que el modelo, sea two ways, y finalmente, un refresh, yo creo que en el compo, en el manifest, para ir a donde nos indica, también, Nicolás, en la parte de, del modelo, de este modelo, de este modelo, a ver, no lo tenemos, bueno, perdón, el modelo no existe, en el JSON, que no nos llega, desde una data source, lo tenemos aquí, en esto, vale, lo tenemos, en esta parte, no hace falta, indicarle el tuve, no es necesario, pero bueno, muy bien, un refresh, muy bien el refresh, por lo que, el único, o la única instrucción, que nos falta aquí, sería, a través de la referencia, que tenemos, del Excel Model, a través de esta referencia, nada más, a través de esta referencia, acceder a lo que es, el refresh, punto y coma, punto y coma, actualizar el binding, set data, Jorge, set data, no es necesario, porque ya está, el set se hizo aquí, el set model, ya lo tenemos, ok, por lo que la vista, ya sabe, del modelo, y de hecho, hay que hacerlo, en el on init, antes de que se renderice, la vista, bueno, vamos a intentar, vamos a intentar, con este refresh, qué tal, pues bien, nos funciona, de 1 a 10, tenemos los nombres editables, los departamentos, employees 1, con la hoja 1, pues todo bien, con tal, pues este, el currency, no lo permitimos modificar, aquí tenemos, aquí tenemos el date picker, no, el date picker, pues estupendo, no, estupendo, esto quiere decir, que si yo, voy a intentar, en el segundo Excel, mirad, en el segundo Excel, vamos a abrir lo siguiente, el segundo Excel, que quiero cargar, este Excel, tiene, pues, dos pestañas, con, E2, S1, de la primera pestaña, E2, tiene que ver con employees 2, S2, vale, y también tenemos, vamos a dejar esto en la vara, también tenemos, el tercero, el tercer fichero, el tercer fichero, que este tercer fichero, si tiene, el E3, S1, S2, y S3, es decir, tenemos datos, en tres pestañas, tenemos datos, en tres pestañas, ok, por lo que ahora, lo que hago, es lo siguiente, en la aplicación, voy a refrescar, la aplicación, para que se pierda, esta carga, porque es una carga, la memoria, no la enviamos, a ningún backend, no leemos los datos, y voy a cargar, el segundo Excel, el segundo Excel, pues tenemos, 10 y 10, serían 20 empleados, no, pues, hasta 10, tenemos, E2, S1, y de aquí empieza, E2, S2, hasta 20, ya no hay más, por lo que, el segundo fichero, también lo carga bien, vale, el segundo fichero, también lo carga bien, estamos, en el punto, de cómo actualizar, los, el modelo a la vista, ok, estamos en este punto, ahora, ya vimos el refresh, nos falta el tercero, voy a refrescar, vale, voy a refrescar, para probar también, el tercer fichero, que tiene, serían 10, 10 y 10, 30, empezamos, E3, S1, desde el 11, E3, S2, y desde el 20, E3, S, desde el 21, perdón, E3, S3, hasta el 30, con lo que sería, esta representación, E3, S1, E3, S2, E3, S3, lo mismo, que visualizamos aquí en la aplicación, por lo que, esto funciona bien, el modelo refresca, y podemos seguir con el siguiente paso, que es, cómo cargar y leer, múltiples ficheros, de tipo Excel, en las aplicaciones Fiori, con SAPUI5, bueno, miramos, el siguiente comportamiento, miramos el siguiente comportamiento, refrescamos la aplicación, por favor, prestadme atención, por favor, por favor, nuestra lógica, es capaz, de cada vez que se hace un upload, se va a llamar a esto, y desde aquí desencadenamos la lectura, de todas las pestañas, con el binding correspondiente, porque esto es el que, realmente marca la lectura, y cuando se carga, pues hacemos esto, lo añadimos al modelo, refrescamos el modelo, y por refrescar el modelo, se refresca, en la interfaz de usuario, pues estos elementos de aquí, ¿vale? todo claro, esto me quiere decir lo siguiente, si yo cargo, el primer Excel, me carga de 1 a 10, ¿no? lo que tenemos, correctamente, si yo utilizo, upload Excel file, que me permite seguir, yo puedo añadir, el segundo fichero, en esto, cargo otros 20, sería ya, bueno, aquí la lógica, lo tenemos, de 1 a 20, ¿no? ¿por qué? porque hemos perdido, y lo hemos reiniciado, desde cero, este valor, este valor de aquí, del last ID, desde 1, perdón, otra vez viene en 1, no tenemos en cuenta, lo que hay, realmente, en la carga, en esta lógica, y si cargo el tercero, pues también se debería cargar, si cargo el tercero, que esperamos, y esta es la lista, pues ya lo podemos ver, ¿no? Bueno, pues, interesante, ¿no? Interesante, interesante, bueno, estimados, ahora, la gran pregunta, que podemos poner aquí, la gran pregunta, que podemos poner aquí, es la siguiente, ¿cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer, que, se puedan cargar, todos los Excel, a la vez, y que esto vaya a tirar bien, y todo lo que tenemos, en la aplicación, porque si yo refresco, si yo refresco, si yo refresco, aquí con el, Abload Excel File, y subo, porque tenemos la opción, es decir, tenemos la opción, en la interfaz de usuario, con, la del, multiple ficheros, multiple ficheros, hemos admitido, esta opción, es decir, yo puedo seleccionar, el primero y el segundo, con Open, solo me carga el primero, pero aquí, en el campo, yo veo que ya tengo dos, que eran seleccionados, es decir, si yo refresco, si yo refresco, la aplicación, si yo refresco, y hago, la carga, de los tres ficheros, pues solo me carga el primero, si yo refresco, y hago, la carga, del segundo, y el tercero, pues solo me carga el segundo, ¿vemos? ¿por qué? porque en ninguna parte, en ninguna lógica, llamamos al Upload Excel, no tenemos en cuenta, todos los ficheros, es decir, en la lógica, llamamos con el índice cero, del primer fichero, esto lo leemos, lo leemos, ¿eh? y no tenemos en cuenta, para pasar, al siguiente fichero, porque mirad aquí, cuando yo llego a esta instrucción, si lo pongo en esta parte, vamos a refrescar, por favor, atención con esto, que son los detalles clave, de esta, de esta sesión, si yo aquí habilito de nuevo, More Tools, Developer Tools, si yo habilito esto, y me voy en la parte de, del Breakpoint, arriba aquí, en esta parte, y seleccionamos, pues el primero y el segundo, ok, en este O Event, Get Parameter Files, ok, tengo, pues, el File List, con los dos ficheros, los dos ficheros, ¿eh? pero yo solo trato uno, trato el índice cero, que es el primer fichero que entra, el primer fichero que entra, no quiere ser el Employee 1, sino que puede ser el Employee 2, y el 3, depende, el que el usuario seleccione, nosotros solo tratamos uno, bueno, ahora, pregunta de un millón, yo no he hablado nada con mis compañeros, ¿eh? no lo hemos tenido planificado, ¿eh? pero quiero hacer lo siguiente, sin tocar, por favor, todos los que estamos aquí, sin tocar, este método, sin tocar, ¿cómo puedo hacer? Incluso, os lo voy a poner más difícil, ¿cómo puedo hacer? Con una única instrucción, o con una lógica muy, muy corta, para incluir esta funcionalidad, de tratar todos los ficheros, y la primera persona, que contesta correctamente, por eso dijo que no lo he hablado, con mis compañeros, sino, de mi, de mi tarjeta, yo lo pago, quiero regalarles, el curso, de avanzado, a experto de SAPUI5, la persona, la persona, la primera, que da la solución correcta, a esta parte, ¿qué os parece? Participamos, y luego hablaremos, sobre el bono de las señoras, y señoritas, de todas las mujeres, que han participado en esta sesión, ¿eh? ¿cómo hacemos? Lo podéis poner, no necesariamente, tenéis que pensar en SAPUI5, conceptualmente, análisis, solución, ¿quién participa? ¿eh? Solo uno, solo uno, el primero, el primero, el primero, bueno, mientras, aprovecho señores, para indicaros también, que, tenéis la posibilidad, de descargar el certificado, ¿vale? tenéis la posibilidad de, 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 participar, en una de las líneas, de los masters, nuestra formación, es 100% práctica, orientada, a las necesidades, de trabajo, ¿eh? Para la consulta anterior, una línea de código, ¿eh? Yo sigo con, con esta presentación. También hemos lanzado un curso, un pack de los cursos, que te prepara desde cero, para llegar a ser, un experto en SAPUI5. Un experto. Un experto. No lo digo yo, lo pueden decir, todos los que, han realizado, con nosotros, de los años anteriores, las ediciones, de los masters que presentamos, ¿eh? Tomamos en serio, todo el trabajo, de todo el equipo, y, también, tomamos en serio, vuestro perfil profesional, para convertirles, en un experto, en el área, que va a elegir, ¿eh? Bueno, voy a prestar una atención, a la ventana, cuidado, 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 el foreach, necesita más de una línea, no me digan, como solución, que yo tengo que escribir, un foreach, de una línea, de, bueno, que me vaya, hasta, de Madrid, no quiero llegar a México, ¿eh? Una línea, una línea de código, sencillo, y elegante, muy, muy sencillo, muy sencillo, ¿eh? No quiero un foreach, no quiero una iteración, ¿eh? De hecho, por eso os dije, que aquí no quiero hacer nada, que no quiero iterar aquí, aquí no quiero iterar, porque aquí era simple, ¿no? Pongo el foreach, y empiezo a iterar, voy a leer, ¿qué más tenemos? Podemos obtener la longitud de la RAI, no vamos por el foreach, cambiar el cero por el índice de los ficheros, no, Adolfo, no podemos saber, saber el número de los ficheros, ¿eh? Porque esto va a seguir llamando una vez, a lo mejor, si esto le hago en uno, me carga el segundo fichero, no me soluciona el problema, no me soluciona el problema, ¿ok? While file, no quiero iterar, Nahuel, esto requiere, pues, una iteración, Antonio, un pop a la lista, que tiene la lista de files, y luego, lo vuelves a llamar al método, un pop a la lista, un pop a la lista, que tienes, de files, y luego, lo vuelves a llamar al método, no, no, no quiero hacer una iteración, ¿eh? Se descarga toda la información en un array, y luego se sube ese array, ¿cómo sabemos, Edimer, la longitud del array, o cuánto tengo que, que hacer, si no quiero iterar? No quiero iterar, ¿eh? No quiero realizar ninguna iteración, for each, nada, dentro de un for, lógica dentro de eso, un do, nada, no quiero while, do, for each, nada, no quiero iterar, no quiero iterar, un ciclo donde se recorran todas las pestañas del modelo, y luego, por cada ciclo, hacer una llamada al método donde se ejecuta la información, tenemos, o sí, esta parte, la tenemos aquí, esto la tenemos, no la tenemos que repetir, model refresh, no, el modelo ya lo refrescamos, for, nada, un ciclo para cada archivo leído, invocar al método, un for each, nada, un do, nada, ¿quieres decir index, pero ahí van los tiros? Nahuel, Nahuel nos pone esto, Nahuel nos pone esto, nos pone esto, Nahuel, nos indica esto, lo va a poner arriba, Nahuel, como confusión lo pongo, Nahuel nos indica, ¿quieres que por ahí van los tiros? Pueden que por allí y os apoyo, no por allí, por aquí, sumo antes y luego llamo, bueno, for each, from data, for each, colocar otra vez, el import Excel, pero con el índice 1, colocar otra vez, el import Excel, esto quiere decir, aquí, ¿no? Aquí no quiero tocar nada, Vladimir, es decir, Vladimir lo que nos propone es esto, sí, me parece bien, y si yo te subo 10 picheros, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esto para cada fichero? ¿Y si no vas a tener 10 ficheros que solo te subo 5? No, esto no, ¿eh? Esto no, de hecho, hemos acordado que ninguna iteración y ninguna modificación en este método, ninguna modificación, medir el array donde se tiene la data de los archivos, y por cada array un archivo mostrando un puntero Octavio, no, esto quiere decir un puntero, un file símbolo de Lava, lo que venimos de allí, input tab file multiple, no, esto ya lo tenemos, Ariel, ¿no? leer la cantidad de los archivos cargados y en el índice indicarlo por cada file cargado, no, eliminas Antonio el primero y llamas recursivo a la función, bueno, Antonio, voy a ver si hay algo de más, pues Antonio Quesada, es el primero que ha dado con eso, eliminas el primero y llamas recursivo a la función, no voy a llamar, no voy a eliminar el primero, bueno, el uno me imagino que estaba aquí, vas a llamar recursivo a la función, voy a leer todo lo que tenemos, nos paramos en Antonio Quesada, index más index más uno, importar Excel, al final importar, si al final el método pongo un llamado al mismo método, Sebastián, pero pasando el index, correctamente Sebastián, pero ha ido por delante, diría que Antonio, si a unificar todos los archivos en uno, nada, get para meter nada, importar al final, llama al importe recursivo, Diego también, vamos a apuntar, tenemos a Álvaro, a Antonio tenemos, no, a Antonio, a Diego, y a Diego, vale, unificar Vladimir, bueno, yo voy a ir con la primera, que es la de Antonio, corregidme si no es así, yo creo que es el primero que ha contestado, eliminas el primero, llamas recursivo a la función, ok, esto sería simplemente utilizar la misma función de aquí, la misma función de aquí, irme después de este Excel, y hacer un this, para llamar a esta misma función, con files, con todos los ficheros de nuevo, y con el index, sería index más uno, esta sería la forma correcta, bueno, habéis puesto, también, index más más, esto es diferente, ¿queréis que lo probemos? vamos a probar lo siguiente, index más uno, index más uno, guardo, cojo los primeros dos, vale, aquí tenemos un error con el index, esto lo iremos a solucionar, ¿vale? ok, pues ya veremos, cómo no, salta del 1 al 10, y ya me carga el siguiente fichero, ok, porque es una llamada recursiva, si yo esto lo elimino, tenemos en total 10 registros, 20 en el segundo más 30, unos 60 registros, ¿no? 60 registros, pues estos 60 registros, a ver, ¿dónde tenemos el error? este, este last, este, a ver, last id, es igual a, json, length, no sé si yo le he puesto correctamente, aquí es el fallo, perdón, dejadme corregir esto, que es el nombre, para que no salga bien, es decir, si yo cargo los primeros dos registros, me deben salir, me deben salir, pues, 10 más 20, 30, ¿no? y tenemos los 30, correctamente, ahora refrescamos, si cargamos, 10 más 20, más 30, tenemos 60 registros, 60 registros, cargamos, los primeros, y los últimos, llegaremos a 60, ¿vale? con una línea de código, nada más, ahora, refrescamos, y cargamos, los primeros, el primer fichero, que el usuario tiene el fichero ahora a la mano, lo carga, y dice, bueno, ahora quiero cargar los últimos dos, lo carga, y tenemos los 60, ahora, lo que habéis puesto vosotros, si yo le hago esto, si yo le hago esto aquí, le hago esto, index, más, más, ¿vale? si yo le hago esto, y cargo, los, 10 más 20, sería 30, mira, cuántos me pone, mira, y aún no ha terminado, ha terminado en 100, ¿sabéis del de por qué? el de por qué es esto, si esto lo cambio, para responder a vuestra consulta, lo cambio así, esto recarga, y hago, pues los primeros dos, deberían salirme 30, 10, 30, ¿vale? ¿por qué? porque suma, y llama, el otro es, llama, y luego suma, cuidado con esto, por eso era, el index más uno, pues hasta aquí, igual, ¿no? tienes que poner esto así, si lo quieres tener, pues correctamente, de esta forma, ¿vale? o si no, pues lo dejas aquí, para que lo tengan también, ¿no? así que, Antonio, enhorabuena, enhorabuena, así es, es la, llamada recursiva, a la función, ¿y por qué? ¿por qué no se ejecuta, en un bucle infinito? esa también es otra duda, ¿por qué? porque esto, bueno, no os quería complicar, desde el principio, tenemos este if, cuando se llega, a un índice superior, del número de los ficheros, este file, ya no se cumple, por lo que este if, no se ejecuta, y realmente, dentro de este if, está toda la lógica, y se sale fuera, ¿vale? pues por eso, por eso podemos tener, la programación recursiva, aplicada, a este método, y a esta parte, ¿ok? enhorabuena, Antonio, no sé si mis compañeros, me van a aceptar esto, o lo tengo que pagar yo, ¿eh? sí, bueno, ¿qué tal? nos queda un paso más, ¿eh? nos queda un paso más, que es importante, que el paso es importante, ¿os ha gustado la sesión, ¿eh? realmente, realmente, ¿os ha gustado esta sesión, ¿eh? espero que nadie, se ponga triste conmigo, que se ponga triste conmigo, por no haber contestado, antes que Antonio, ¿eh? espero, ¿vale? si os gusta la sesión, pues para mí, sería una gran alegría, verlo también, transmitida, ¿no? por vuestro me gusta, y por la forma en la que, se puede compartir, pues toda la enseñanza, que transmitimos, en este canal, ahora, simplemente un repaso, ya tenéis la posibilidad, de descargar el certificado, ¿eh? para todas las mujeres, tenéis un super bono, de 50 USD, en cualquiera, de los cursos completos, que lo podéis utilizar, es válido, para 24 horas, ¿eh? es válido, para 24 horas, ¿eh? lo podéis utilizar, con este código, un 50 euros, en los cursos completos, ¿eh? así que, se puede aprovechar, es lo que podemos hacer, de nuestra academia, también recordaros, que hemos lanzado, los cuatro masters, ¿eh? que te convierten, en el full stack developer, y que también tenemos, el lanzamiento, del mega pack, y en el mega pack, creedme, que nosotros, os enseñamos, cosas, desde el principiante, hasta avanzado, y hasta el experto, vamos a ir con el último punto, eh, bueno, punto importante, y luego el último, por favor, quiero vuestra participación, que debo tener en cuenta, si la aplicación, Fiori, se ejecuta como, stand alone, o en un launchpad, cuidado con esto, cuidado con esto, mi aplicación, mi aplicación, va a utilizar, en el index, HTML, unos recursos, unos recursos, de tipo scripts, siempre y cuando, la aplicación, se ejecuta como, stand alone, esto va a funcionar, igual, esto va a funcionar, igual, ¿vale? lo que ocurre, cuando la ejecutamos, dentro de un launchpad, no se pasa, por el index, HTML, por lo que esto, como referencia, la perdemos, la librería, ya se carga, por el launchpad, de Fiori, se va a tener en cuenta, un acceso, al file uploader, al table, a lo que hemos utilizado, pero es posible, que tengamos, un error, ahora desconozco, la última arquitectura, si pasa por el index, para tenerlo en cuenta, pero diría que no, ¿qué tenemos que considerar, o cómo, cambiaría usted, la lógica, de la carga, de estos scripts, para controlar, también la ejecución, de la aplicación, en un launchpad, que es el contenedor, que va a manejar, tu aplicación, y no el index, HTML, que te ayuda, a servir el recurso estático, y a cargar las librerías, que necesitas, cómo aplicarías, tú este cambio, dónde sería, el mejor punto, de la aplicación, para realizar la carga, de estos scripts, ya alguien lo ha mencionado, que por la forma tradicional, pues, en el index, HTML, que otras formas, tenemos, para realizar esta carga, que otras formas, tenemos, para realizar esta carga, eso sería, el último, punto, de la formación, por lo que, os invito, a intentar, a contestar, para ver, no necesito, la instrucción, de cómo se carga, sino que, a nivel de concepto, dónde haría usted, pues, esta carga, a nivel de concepto, porque la otra pregunta, también la programación recursiva, era igual de conceptos, no tenía que ver, directamente, con Fiorio, con SAPUI5, ¿dónde se puede, hacer esta carga? ¿eh? ¿dónde se podía, realizar esta carga? Estimados, yo voy a seguir, mientras, pues, para hacer un resumen, de lo que vimos, ¿no? en la sesión de hoy, pues, hemos empezado, por la parte, de la AppView, hemos cargado, tanto el FileUploader, como la tabla, con un modelo, este modelo, lo hemos creado, en la parte de lo NINIT, luego, hemos llamado, a una función, que se encarga, de realizar, prácticamente, la lógica, teniendo en cuenta, el elemento FileReader, que lo tenemos, como código nativo, en los navegadores, con los tres puntos, el punto de OnLoad, el punto de OnError, y la ejecución, para la lectura, y dentro, hemos tenido, toda la lógica, teniendo en cuenta, con una llamada recursiva, a la misma función, y aquí, con este IF, que sale, para no entrar, en un bucle, infinito, ok, pues esto, es realmente, lo que vimos, la posibilidad, de controlar, si es el input, editable o no, la entrada, que tenemos dentro, lo mismo, controlado, pues el mapeo, por si no coincide, en la cabezada, del Excel, con el nombre, del elemento, que tenemos, en el modelo, pues esto también, lo podemos tener, de esta forma, y, gracias a esto, pues hemos conseguido, también, refresh, sobre el modelo, y llamar recursivamente, a la misma función, pues, ¿cuál sería, la mejor forma, para cargar la librería, evitando, un error, de la aplicación, si fuera a ejecutarse, en un, launchpad, teniendo en cuenta, que el launchpad, es el contenedor, de la aplicación, que puede tener, la librería, manifest, no, no pasa nada, dijo Daniel, manifest, también, Daniel Reyes, Lau González, manifest, bueno, estoy esperando, por npm, enso, component, Daniel, en el método, init, del component.js, o bajar la librería, y cargar el file, dentro de la app, manifest, component.js, cargar, como archivo, al proyecto, npm install, Hugo, register module path, en la carpeta model, y se declararía, en el controller, también, es una opción, en la carpeta model, npm install, ya que existe, un package.json, también, se podría poner, el package.json, y hacer la instalación, con todas las dependencias, correctamente, aquí, añadirla, como dependencia, vale, bueno, el método, más sencillo, vamos a ir, por, por la respuesta, de Sebastián, y a Daniel, también contestó, pero Sebastián, ha sido como, directamente, a donde hay que utilizarlo, bueno, no es, como, método, ni need, yo, lo cargaría, de otra forma, pero bueno, diría, que Daniel, que contestó, Daniel, Matías, a todos los que habéis contestado, component.js, yo elegiría, igual, JS, y aquí, puedo hacerlo, a través de jQuery, puedo ir al .sab.include, include, include script, script, ok, y en este include script, yo puedo llamar, por ejemplo, jQuery.sab.include script, yo puedo llamar, a este script que tenemos aquí, en esta parte, de hecho, esto lo podemos eliminar de aquí, lo cortamos, lo eliminamos, lo llevamos, pues, en este documentito, dejamos aquí, copiamos este primero, lo ponemos en esta parte, copiamos de nuevo, pues, el siguiente, a través del jQuery, y cargamos, pues, el segundo script, que sería, pues, este de aquí, y, pues, ya tenemos, prácticamente, el uso, y la aplicación, debería, funcionar igual, debería funcionar igual, cargando, pues, el empleado, y ya tenemos, prácticamente, el acceso, a la misma librería, a través de un jQuery, porque, sab, ¿no? sabemos, que el SAPUI 5, se basa en jQuery, y con jQuery, tenemos, pues, una extensión de sab, que es include script, que me permite, pues, incluir y cargar este script, con la instancia del component, cuando se llama, desde el launchpad, en el contenedor, se llama el component JS, que se encarga, prácticamente, de cargar el fichero manifest, ¿no? Porque manifest, a través del metadata, con todas las funcionalidades, y también el init, ¿no? Y aquí es donde, podemos decir que, es el mejor punto, para cargar, pues, el jQuery, y participar con esto. Ahora vamos a pasar, a la siguiente parte, que tenemos, que es la última, que es la siguiente. ¿Cómo obtener, la certificación SAP, Certified Development Associative, SAP Fiori Application Developer? ¿Ok? ¿Cómo obtener, esta certificación? Pues, dentro del Megapack, dentro del Megapack, y dentro de los cursos, que ofrecemos, de SAPUI 5, y del Master, de SAPUI 5, hemos preparado, un test, con la preparación, del examen final, que te ayuda, te ayuda, a prepararte, para esta certificación, aparte de que, el contenido, está orientado, 100% a la necesidad, de una empresa, y también, 100% a la preparación, de la certificación, por lo que, dentro del Megapack, y de los cursos, te enseñamos, cómo, sacarte la certificación, ¿eh? ¿Cómo sacártela? Porque, hemos recompilado, estas preguntas, bueno, no podemos garantizar, evidentemente, que, mañana SAP añade, una nueva pregunta, y no la tenemos, pues, intentamos actualizarlo, pero, dentro de la parte, de SAPUI 5, desarrollo, hemos conseguido, pues, también, y regalamos, junto con el Megapack, con el Master, pues, el test, que también, te prepara, para la certificación, ¿por qué? Porque con esta certificación, vas a tener, un puesto de trabajo, seguro, 100% asegurado, no solo que, el certificado, sino que, te respalda, la formación, que te damos, en esta tecnología, porque nuestra formación, te coge, desde cero, hasta el nivel, experto, o hasta el nivel, que necesitas, para, poder hacer frente, a las, a los requerimientos, empresariales, y a las, las peticiones, de los proyectos, quieres llegar, a ser un experto, en SAPUI 5, aquí está, tu oportunidad, desde nuestra academia, con todo el personal, con todo lo que formamos, el equipo, nos gusta, lo que estamos haciendo, y, no vendemos, un manual, teórico, vendemos, nuestra forma, de trabajar, damos, o enseñamos, realmente, una necesidad, desde una perspectiva, de, de empresa, no de una universidad, porque al final, cuando llegas en el campo, de la batalla, necesitas tener experiencia, y saber, realmente, cómo actuar, está bien, tener las formaciones, tener títulos, tener másters, tener, mucha formación, de hecho, a mí, me gusta muchísimo, formarme, todos los días, todos los años, saco nuevas certificaciones, en el año pasado, gracias a Dios, he conseguido, sacarme, cinco certificaciones, de SAP, oficiales de SAP, y es lo que ponemos, sobre la mesa, es lo que transmitimos, porque realmente, lo hacemos, con muchísima dedicación, y dentro, de nuestro contenido, pues puedes obtener, también, la certificación oficial, bueno, esto es, lo que quería dar, en la sesión de hoy, un agradecimiento, un gran agradecimiento, por nuestra parte, a todas las mujeres, es, poco, lo que podemos hacer, para ayudar, para apoyar, y, esperemos, que tengan, un año, con, muchísima, alegría, y felicidad, dentro, de vuestros queridos, de ser queridos, los que os rodean, y que, todo el mundo, pueda valorar, pues el trabajo, que están haciendo, tanto, en, en el puesto, o, en la casa, o con los niños, o con los amigos, o con las amigas, o con los padres, y con los hermanos, y las hermanas, os valoramos mucho, desde Logali, simplemente, un agradecimiento, no se olviden, de descargar el certificado, en breve, subiremos, el código fuente, de la sesión de hoy, para los que ven, la transmisión, en offline, ya estaría disponible, el código, para poder, rehacer, este ejemplo, y tenerlo, a mano, para cualquier proyecto, empresarial, no sé si, desde mi equipo, pues tenemos, otro detalle, a tener en cuenta, antes de, dar por terminar la sesión, si tenemos alguna pregunta, tenemos preguntas, o de cualquier tipo, en las que queréis, que contestemos, pues aquí estamos, antes de cerrar esta sesión, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estamos, para poder contestar, yo creo que, mi compañero, Renzo, también, que forma parte, del departamento, de SAPUI5, os ha podido contestar, a vuestras dudas, y, pues, nos acercamos, al finalizar, ¿no? Estoy atento, a las preguntas, vale, pues parece, no sé si tenemos, otras dudas, parece que no, yo entiendo que no, y que podemos finalizar, vale, pues gracias a todos, por vuestra asistencia, y nos vemos, en la siguiente formación, mientras, os esperamos, que estéis pendientes, de todas las novedades, que queremos entregar, a través de nuestros canales, un abrazo, y felicidades, a todas las mujeres, y, así, y, 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 Gracias.